Le mando. Bien. Tema, vamos, desde masitas hasta el continuo. No incluimos, no, en continuo incluido, digamos, ¿no? Hasta serie de Fourier. No, serie de Fourier. Serie de Fourier queda fuera. Todo lo que es masitas, masitas, todos estos problemas, ¿sí? Hasta el problema sería hasta el 11, incluido. Consultas de ahí, del 1 al 11. ¿Me pueden recorrer cómo es que se sacaban las posiciones que necesitas para activar cierto modo, perdón, las velocidades que necesitas cuando las posiciones son cero, o sea, cuáles son las velocidades iniciales para activar cierto modo? Porque me acuerdo que era parecido también a uno de los problemas que estaban subidos y me di cuenta que siempre utilizaba los autovectores en las posiciones y no en el tema de la velocidad. Pero vos, doctor, te referís a que, por ejemplo, si tenés un sistema de partículas, no sé, tal que el autovector, perdón, es el 1 al 1, ¿cómo hago para dar condiciones iniciales en posición y velocidad, donde las posiciones a tiempo cero son cero? Sí, sí, eso. Ahora, ¿qué habría que hacer? A ver el resto. ¿Qué tendría que hacer para suceder? Las dos de ceros iguales, ¿por qué? Exacto, tienen que ser múltiplos del autovector. Especialmente vos podés encontrar una combinación. Si pones la posición quieta, que es la velocidad, le das una patada a las dos para el mismo lado y se van a mover en fase también. Lo importante es que respetes que le estás dando la misma relación de amplitudes y la misma fase en el caso de que las dos estén en fase o en el caso de que las dos estén en contrafase. ¿No importa la constante que multiplique al autovector o podés cogerla como 1? Puedes poner 1 o podés poner 8, si querés. Puedes poner A, sería lo más general. Puedes poner A, exacto. Gracias, Milton, por ese comentario tan atinado. Gracias. Santi preguntaba algo del forzado y me parece que hubo muchas dudas. O sea, hay cosas de esto que está preguntando Santi que yo respondí en el campus, que me parece que está bueno repasarlas. Que es como la diferencia entre... Sí. Estoy encontrando la consulta de Santi. Me quedé bastante arriba, porque si tengo una duda del forzado, las amplitudes del estacionario, ¿hace falta deducirlas o se pueden dar por sabidas? Entonces, como que quiero hacer un repaso un poco de cuáles son las incógnitas en cada situación. Uno tiene, en los primeros problemas que resolvíamos, teníamos, no sé, un sistema de masitas, planteábamos la matriz, y cuáles, ¿qué nos quedaban como incógnitas? O sea, y bueno, resolvíamos la ecuación diferencial. Y una vez que resolvíamos la ecuación, ¿qué nos quedaban como incógnitas? Las amplitudes y las fases, que dependían de las condiciones iniciales. Perfecto. Cuando planteábamos los siguientes problemas, por ahí planteábamos N masitas, mismo objetivo, sin forzado, sin nada. ¿Y qué nos quedaba ahí como incógnita, después de resolver algo sin diferencial? En el caso de N masitas. Apps, A, B, L. No sé lo que significa esa abreviatura. Amplitud observante y amplitud elástica. No, pero no estoy con forzado, ¿eh? Valen dice la amplitud de cada modo y su fase. Bien. O sea, falta todavía, ¿no? Tenemos la amplitud, la A total, digamos, de todo. Tenemos A por un coseno espacial, por un cero temporal, por un coseno temporal, no importa. Resolvemos la ecuación diferencial y nos da eso. La A es incógnita, que depende de las condiciones iniciales. La K va a depender de cada modo y hasta que planteemos las condiciones de contorno, va a ser una incógnita. ¿Sí? Porque ahí, a diferencia de las matrices, teníamos condiciones de contorno y condiciones iniciales, para forzar. Para forzar, quedó mal la palabra, ¿no? Para incluir después de resolver la ecuación. Gracias por el pixelary, Luz. Viene bárbaro. Entonces, tenemos la A, que es una incógnita. El coseno, bueno, el seno perfecto del espacial que tiene la K, que va, o bueno, temporal. Perdón, ¿estás con continuo o estás con discreto? Estoy con... No sé, tiene masitas, así que sería, pongamos discreto. Pongamos discreto. Ahí está, y ahí termina. Entonces, no tiene parte espacial. La parte espacial está acá. Claro, la parte espacial está en el... Bueno, está bien, pero las podemos separar después con la... Separar, escribirá separado. Con la ecuación de diferencias. ¿Cómo pones pi n y a n por las dudas? O algo así. No sé qué era lo que querías escribir, Milton, me perdí, yo también. Que la A, que depende de cada modo, con la ecuación de diferencias, queda escrito como una A que no depende del modo. Como una A que... Ah, que se la recortúa. Y con el coseno... Claro, y con el coseno... Que tiene alguna frecuencia espacial. Ahí va. Y esa frecuencia espacial, esa K, es una incógnita hasta que pongamos las condiciones de contorno. Va a depender si son condiciones de contorno cerrados, abiertos, etc. La A es una incógnita que depende... La A y la phi van a depender de las condiciones iniciales. La K va a depender de las condiciones de contorno. El alfa va a depender de las condiciones de contorno. ¿Sí? Y el siguiente paso... Tenemos los forzados. ¿Y los forzados? ¿Qué perdemos con los forzados? No voy a preguntar tanto incógnitas. De todas las incógnitas que vimos, ¿qué es lo que nos deja importar con los forzados? No hay condiciones iniciales. Perfecto. Si yo estoy todo el tiempo forzando, a mí no me importa cuándo empiezo. No cambia eso. Bien. Omega es dato. Entonces K es dato. Perfecto, lo que dice Flor. Yo creo que te puedo arriesgar, pero me debería... No, 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 ya está. Hay algo que anda mal en la un sensor debajo de la Wacom. No sé qué le pasa. Quizás, no sé bien mucho de Wacom, pero yo hace poco en mi tablet le tuve que cambiar la puntita al lápiz porque estaba pasando eso. O sea, le cambié la punta, limpié toda la... Hay un sensor que anda mal, no sé por qué. Me dio mucho... Claro. Bueno, mientras sigo. Entonces, no tenemos condiciones iniciales. Seguimos teniendo condiciones... No, pará, se te pasó una página 2. Está, está. No, no, lo borré. Acabo de decir... Acabo de poner clear on. Me equivoqué. No hay un control Z. No existe el control Z en Zoom. No, no, no. Bueno, no importa. Bueno. Bueno, vamos con el forzado. Entonces, el forzado no tiene condiciones iniciales, como estaban diciendo. No, sí tiene condiciones de contorno. Pero algo que les llamaba la atención a muchos era que en las condiciones de contorno, en la primera condición de contorno ya se les resolvía prácticamente todas las incógnitas. Lo cual tiene sentido porque para la segunda condición de contorno me debería quedar, es una sola ecuación, me debería quedar una sola incógnita. O sea, se me resolvían todas las incógnitas en la primera condición de contorno, teniendo en cuenta también que estar usando la ecuación de dispersión, estar usando que... O sea, asumir que todo se va a mover con la misma frecuencia que estoy forzando, etc. Y con todo eso se me aparecían un montón de constantes que quedaban en dudas y me quedaba una sola para definir con la segunda condición de contorno. Y acá vuelvo a la pregunta de Santi, que fue la pregunta que disparó todo esto. La amplitud del forzado, ¿hay que deducirla o es dato? Si te referís al A0 que acaba de dibujar luz, eso es un dato. Si te referís a la amplitud con la que se va a mover cada masa, te va a hacer A. ¿Sí? Eso hay que deducirlo. De eso vas a sacar, en el caso, por ejemplo, de una sola masa con un resorte, es donde sacábamos la constante elástica, la constante absorbente, la amplitud elástica, la amplitud absorbente, etc. Todo eso lo deducíamos y llegábamos a las resonancias, etc. La amplitud se obtiene desde las ecuaciones. Es una incógnita. Lo que quisiera hacer una diferencia, Milton, un segundito para no confundir. Es que, si quieren, hay dos vertientes. Está la vertiente de las masitas y el sistema matricial, en donde ahí van a recurrir a la ecuación diferencial que tiene el gamma, que tiene el forzado, en donde vimos todo el sistema de desacople vía coordenadas normales. Y entonces ahí van a recurrir al absorbente, al elástico, a la solución. Esa solución la toman, no la tienen que hacer entera de vuelta. La solución de una masita en donde sacan el elástico y el absorbente. Eso. Ahora, la otra vertiente para resolver forzados es la vertiente de N masita. En donde ahí el forzado se resuelve ya no pasando a coordenadas normales y todo, invirtiendo la matriz de autovectores, sino imponiendo el forzado como una condición de contorno. Entonces recuerden que hay dos procesos. En los dos procesos sucede lo que dice Milton. La amplitud se despeja. Sí, una diferencia también de cómo están los hechos, los enunciados de esos dos casos, es que en un enunciado, en los más viejos nos daban como dato la fuerza que aplicábamos, ¿no? Los más viejos, los que se refieren. Y los más nuevos, el que estamos haciendo ahora, nos da como dato ya la amplitud de la primera masa, que es A0 por coseno de omega t. Así que eso ya directamente lo podemos meter en las condiciones de contorno, porque ya es directamente la amplitud. Bueno. Es bien. Sí, y eso es exactamente la pregunta que surgió en el cómo son compatibles esas dos cosas. En el campus había surgido esa pregunta. Y justamente, o sea, uno adapta los datos que tiene a las ecuaciones que tiene, ¿no? Una fuerza, yo la puedo interpretar como una fuerza, o puedo interpretar como el movimiento que causa esa fuerza, si conozco el movimiento que está causando esa fuerza. Y eso es completamente análogo pensarlo de una manera o de la otra. Eso viene en la sección 2 del día de hoy, que es furia. Sí, sí. Sí, porque en esta resolución no aparecía en lo de los forzados. No. No. Yo quería hacer una pregunta que tiene que ver con esto del ejercicio de parcial que dieron, que, o sea, más que nada, por ahí del enunciado, en que te dan el coseno temporal del forzado. Te dice que, bueno, te dan como la parte temporal y te dice que es coseno de omega por T. Ahí en esa parte, yo, o sea, siempre que lo resolvimos con las coordenadas normales y tal, teníamos como F0 por ese coseno. Bueno, ese F0 acá era dato, era uno, o sea, no me terminó de quedar claro por qué no aparecía en el enunciado. Sí, en la parte de abajo. No, no, ponés vos el F0. O sea, lo tomo como un dato. Te dice, se implica una masa derecha a una fuerza cuya parte temporal se describe con un coseno de omega. Simplemente es algo proporcional. Es algo, eso. Claro, hacemos como siempre, F0 por ese coseno. Listo. Genial, gracias. Claro, este es un ejemplo de cuando uno tiene como dato la fuerza. Entonces, si uno tiene la fuerza, como nosotros siempre los problemas están planteados en cuánto va a ser el desplazamiento, es lo que queremos responder. Entonces, para pasar a eso sí haríamos todo ese desarrollo que nos permite obtener la amplitud elástica, la amplitud absorbente y todo eso. Bueno, así que este es un caso donde es un poco más larga. El tipo de resolución es que hacíamos al principio. Y ahí sabemos que... Sí. Una pregunta. Yo en este... Lo que quise hacer así, como decís, como de agarrar, sacar los modos normales, y no pude, y lo metí en una calculadora y tampoco se podía. Y... Porque acá los modos normales que están son 1-1 y 1-1. Que tengo entendido que también forman una base, el autoespacio correspondiente a lo que formarían los otros dos. Pero ¿por qué no se puede sacar los autovalores como veníamos haciendo siempre? El ejercicio está planteado para como darle... Claro, sale con la definición de autovector. Vos te estás dando el autovector y tenés que despejar al autovalor. Como vos tenés acá una constante que tenés que determinar, que es L, si no me equivoco ahora L, lo que hay que determinar, sí. La matriz en sí misma se complica mucho. Entonces, justamente queríamos mostrarles este ejercicio porque es un ejercicio en donde cambia un poquito la estrategia de cómo se calculan las cosas. Es donde te dan la información de uno o dos autovectores y a partir de esa información uno puede despejar el autovalor. ¿Alguien quiere contar qué hizo con este ejercicio? Yo usé la definición de autovector. Claro. Pero bueno, por ahí alguien lo tiene escaneado o le puede sacar una foto y lo va subiendo y puede mostrar cómo planteó las ecuaciones. No, porque Daniela siempre los hace en la computadora directamente, ¿no? Dale, Dani. Y mientras alguno que vaya sacándole foto a su problema 2, a la propuesta 2, así ya lo tenemos preparado. A mí me dio algo medio curioso que al plantear la definición de autovector con el primer autovector, este daba una L que funcionaba, perfecto, y con el otro autovector daba una L negativa, con lo cual no tenía sentido. Ahí puedo descartar directamente el resultado diciendo que la L negativa no tiene sentido y usó la primera o cómo se debería proceder. No recuerdo que te pase eso, Milton. Como que funciona con el menos uno, uno, y no con el uno, menos uno. No, no, yo estoy calificando. No, no, funciona, funciona bien. Y de hecho, o sea, sí, de hecho me resulta raro, debes tener mal la matriz, supongo. Porque si te pasa eso y además tenés esto de que decías que, vos también decías que no podías resolverlo con una calculadora o con un programa que resuelva matrizes. No, no, yo no era. Ah, perdón. A mí, con la L que despejé del primer autovector, me anda bárbaro el problema. Anda justo. Debería dar bien los dos autovector. Sí, debería. Aparte hay varios compañeros que dice que ya lo hicieron y que les va bien. De hecho, ahí Daniela los conoce. No, por ahí me confundí en el sistema nomás. Dale, ahora mirá lo que... ¿Quieren que voy contando más o menos qué hice o les muestro esa parte? Ah, sí, seguramente el epifinal síncron, no. No hay problema. ¿Cómo? Empezar al principio y los demás vayan comentando si ven alguna diferencia o quieren acotar algo extra, ¿sí? Bueno, les voy comentando qué hice. Bueno, acá coloqué como se veía en la imagen y acá con una perturbación. Esto es un ángulo pequeño, imagínense que lo ve. Bueno, hice más o menos esto como para creerme de que este lado era lo mismo que el X2 menos el 2L0 y creerme las cambios de coordenadas que hice. Hice un mini diagrama de cuerpo libre para cada masa y de allí fue que saqué la ecuación de movimiento para el cuerpo 1 y, bueno, no lo aclaré, pero 1, 2, por si acaso. Luego, acá tengo las dos ecuaciones de movimientos de cada uno y luego en el ítem B preguntaba el valor de L, que era lo que estaban hablando ahora mismo. Vuelveme y miro las ecuaciones que no las llegué a mirar. Ah. Entonces te queda la masa 1, la psi 1, ¿dónde está? Allá arriba. Te queda, ok, para los dos resortes. Te queda, fíjense que les queda restitutiva para el psi 1. El psi 2 va con el signo contrario, correcto. Y luego tenemos para la masa 2, se queda restitutiva para la masa 2, restitutiva la parte también del péndulo. Genial, divino. Y fíjense que también queda, signo contrario, la fuerza del resorte que une las dos masas, ¿no? Sí, sí. Perfecto, genial. Bueno, así me quedo. Aprovecho todos los comentarios que están diciendo sobre precioso, precioso, yo qué sé. Para nosotros, cuando corregimos, también es importante poder, no hace falta que sea precioso en cuanto a colores, pero sí que sea legible. Y fíjense cómo ella va contando lo que va haciendo, ¿no? Pone pequeñas oscilaciones, tita aproximadamente 0, escribe cómo le queda el taylor, entonces dice que el seno de tita se parece a 1, que el coseno se parece a 1. Ella de alguna manera va contando, ¿sí? No es necesariamente con palabras, pero sí las usa, aclara que es solo un movimiento longitudinal, de manera tal que uno puede entender qué está ella pensando. O sea, nosotros tenemos que lograr a través del papel entender qué están pensando ustedes, porque si entendemos lo que están pensando ustedes, podemos ayudarlos en qué fue lo que le pifiaron o no y cómo pensaron. Una cosa es pensar mal y hacer mal, y otra cosa es pensar bien y equivocarse porque se equivocaron en un signo, ¿sí? Entonces, para nosotros es importante poder entenderlos, y en este esquema que está mostrando Daniela es posible hacerlo, ¿está bien? Agrego una cosita más, que eso es bueno también pensando en el que lo va a leer, pero también para uno mismo, porque es mucho más fácil encontrar errores o cosas que uno pensó mal. Si está prolijo, que si es una nube de cosas, o sea, en el caso que está prolijo es más fácil darse cuenta si uno se olvida un signo, o sea, algo que no pinta bien. Hacerlo también por uno mismo, ¿sí? Sí, para mí un concepto que está bueno es como que se pueda seguir con una secuencia como cuando uno sigue un cuento, una historia, ¿no? Hago esto, después hago esto otro, después hago esto otro, y no sea tipo, cuenta, la otra cuenta y tengo que adivinar qué pensaron en el medio. Aunque sea esto, un remedio. Yo creo que así es porque si luego tuve algún error o cuando pregunto me encuentro algo mal, luego como si lo vuelvo a ver y sé dónde me equivoqué en el paso, por eso es que lo hago así. Está bárbaro. Está perfecto, lo usamos como ejemplo. Bueno, sigo con el ítem B, que acá lo que pedía eran los modos normales, iba a ponerme a calcular el determinante del polinomio característico, pero me acordé de la definición de autovector, porque lo busqué. Y bueno, entonces decidí hacer eso, entonces ignoren mi primera parte de buscar el determinante, y simplemente pasemos a la parte donde me acordé que existía una definición de autovector, autovector B de autovalor alfa, y acá este es el autovector que me dan como dato, como ya tenía la matriz, saqué el K sobre M, espero que todos nos hayan dado cuenta de eso, acá cuando lo pasé a la expresión matricial, lo saqué porque quedaba numeritos más bonitos, y acá lo igualé al W, bueno, lo igualé para así poder sacar el valor tanto de la frecuencia del modo normal, y bueno, a su vez el valor del L, esto es uno de estos. Y bueno, hice lo mismo para el otro autovector que me daban, y lo bueno es que las dos L daban igual, así que me creí lo que hice, y bueno, ese era el valor de la L. Entonces, fíjense que lo que nos da a nivel, es usar la definición que nosotros vimos en la clase 2, que lo diseñó el equivoco, y a partir de la cual hicimos que el determinante, pedimos que el determinante sea cero. Acá, de alguna manera, no estamos pidiendo que el determinante sea cero, no estamos usando la definición porque nos están dando dos partes. No, yo estoy acá. Ah, perdona, porque estaba justo contando algo y como que se... No, no, eso dije, como que aprovechen, que están todas las partes, digamos, o sea, el de pedir el determinante cero implica haber usado esa definición de autovalor y autovector. Bueno, y no... Dame un segundo para ver algo. Ah, mira, el Ceci lo hizo, el D fue el que no hizo. Spoiler. Perdón, antes de que siga, Daniela, pongo una cosa de... También te pongo de ejemplo en algo. Está bueno esto que hizo de decir, bueno, calculo L de dos maneras, obtengo lo mismo, tiene sentido. Como son chequeos importantes y está bueno para ustedes, eso, se los recomiendo. Las cosas que sea simple, no es que todo el tiempo voy a hacer la forma matricial, la forma N, masas. No, unas cosas que, tipo, tengan simple, a mano, ah, un chequeo, ah, esto tiene sentido. Sigo. No, en realidad lo hice porque dice, hay el valor de L, pero siempre hay como que la pregunta en mi cabeza de, ah, y si no existe L. Ah, bueno, entonces, por eso es que tenía que ver si funcionaba en los dos. Bueno, sigo. En el ítem C, ah, sí, esta fue la pregunta que hice. Lo de que las posiciones de los dos es cero al inicio y tienes que hallar la velocidad y luego me di cuenta de que no recuerdo cómo hallar las condiciones iniciales para eso. Pero llegué a algo, espérense. Dame un segundo. Ah, bueno, acá coloqué cada uno como que ordenando la información que había obtenido de Rigo, porque en el ítem a su vez dice, utilizando el L anterior. Entonces, como para que quede la expresión matricial bien, como quedaría con esos datos. En, ah, 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 no me acuerdo, acuérdame qué fue lo que hice. Sí, por alguna razón, con lo, eh, indiqué que si estaban oscilando en contrafase, tiene que ser en el modo dos, sí, en el modo dos, que era el que tenía este autovector, porque van como uno la amplitud opuesta, y luego estaba utilizando la condición inicial que me dan de dato, y me di cuenta que o B es cero o este, sí, era esa letra, bueno, esta letra griega era pi sobre dos, pero no tendría sentido que B fuese cero, porque si no está todo quieto, y no pueden oscilar a contrafase porque no están oscilando. Entonces, el, el, esta letra es pi sobre dos, que fue lo que coloqué acá, entonces al hacerlo después con, eh, la velocidad en sí, al, al igualarlo a un B cero genérico, que era lo que tenía que averiguar, me quedaba esto, el seno de pi sobre dos es uno, y por eso estaba consultando, consulté más como para saber si lo que, esto de acá tenía sentido, y como ves una constante, la escogí como uno, y me quedaba así, así, así fue como me quedó. Y bueno, no me pregunten del D porque no lo terminé. ¿Alguien quiere, lo tiene el D o alguien quiere contar? Ah, bueno, perdón, me había quedado una duda del D, no sé si, eh, acá en la, en la, en el enunciado indicaba el hecho de que, ¿cómo cambia la respuesta del sistema a cambiar la frecuencia del forzado? Yo lo que había pensado, y lo dejé acá escrito, era el hecho de que aparecían como frecuencias de resonancia, porque más o menos tenía como que, de los ejercicios que había hecho, como que la instrucción de, ¿qué va a pasar? Pero no sé si había que agregar algo más, o sea, habría que mostrar la expresión de sí con el forzado. No, supongo que cuando llegues a la expresión, eh, vas a poder decir eso que estás diciendo, vas a poder contarlo desde la ecuación también, pero ¿cuántas resonancias vas a tener? Podrías contarlo, por ejemplo. Y bueno, esta la dejo para cuando. Dale. El flor dijo que. Lo tiene, a ver que lo pueda mostrar. Luz, ¿podemos, puedo hacer una pregunta antes de pasar al D? Por supuesto. Sobre el C. Porque yo, me quedó igual, salvo que yo no dije que B sea 1, sino que dije, bueno, B por omega 2 es B0, es la velocidad que se le da. Pero me quedó lo mismo solamente que con el signo al revés, porque yo cuando tuve que definir la fase, no dije que era pi sobre 2, sino que dije que era menos pi sobre 2. A ver, la fase no es un problema, ¿no? No, no, no está bien, pero decía nomás que por eso... Este es algo que oscila en el tiempo, con lo cual en un momento vas a estar mirando para un lado y en un momento vas a estar mirando para el otro. El signo no te cambia nada. En definitiva, ¿cuál es el valor de B0 que le pusiste? El de B corta 0, ¿no? El de velocidad 0, ¿qué vector te dio al final? Lo mismo, el 1 menos 1, pero en vez de omega 2, me quedó B por omega 2, y yo dije que eso es B0. Ok. Es distinto al factor multiplicativo, ¿no? Pero es el mismo vector. Me imagino que lo importante es que quede una constante en 1 y menos 1, ¿no? O sea, acá y acá. Sigue yendo a contrafase. Correcto. Esa es la idea. Bueno, dejo de compartir así. Pasamos, Flor. ¿Flor? Dale, ahí comparto. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Voy a parar mi cara, así aparezco. La parte D, del forzado, era. Ah, yo quería preguntar, perdón, algo porque yo no lo hice con la definición de, o sea, está como por ahí más implícito, pero lo que se me había ocurrido era como hacer la multiplicación de las matrices, o sea, como tenía los autovectores, o sea, tenía la matriz D y podía calcular la inversa y decir, bueno, esta multiplicación me tendrá que dar una matriz diagonal y como que imponer que, digamos, las otras dos entradas sean cero. Muy creativo. No sé. Sí, sí, parece que te dio lo mismo. Sí, están re cancillos con matemática ustedes, así que tienen por ahí más ideas que... O sea, no sé, se me había ocurrido como así decir, bueno, esto me tendría que dar esto, así que eso tendría que ser cero y esta las, los omega. Me dio, pero no sé si estaba bien hacerlo así. Bueno, a mí es una forma válida, me parece más rebuscada y más difícil en principio. No, no sé si peligrosa. Pero si a vos te queda cómoda... No equivocarse en un signo, eso es lo peligroso. A eso me refería. Ah, sí. Pero como en el otro método, ¿qué sé yo? No va a hacer la multiplicación. Pero bueno, si tenés un ángel que te acompañe en todos los cálculos, bueno, te doy bien. Bueno, sigo con la parte del forzado. Bueno, yo lo que había hecho acá es el dibujito y después a ver cómo puedo hacer para cambiar de hoja. Ah, está complicado. Nunca compartí pantalla. A ver. Supongo que acá. ¿La tenés en otro archivo? Ahí se ve. Ah, porque te quedas compartido. Tendrás que cambiarlo arriba. Ah, ahí voy, ahí voy. Uh, qué barra. Si no, yo no sé cómo hacer si no es dejar de compartir. Ah, ¿se puede cambiar de arriba? A ver, ahí va, ¿no? Si no, tenés que compartir toda tu... Y si no, compartir el escritorio. Que por un tema de privacidad... Ah, ahí cambió. Bueno. Ay, perdón. No sé cómo ampliarla desde acá porque tengo como el disco o no. Ah, ahí lo puedo correr. Buenísimo. Bueno. Lo que había hecho acá era como reordenar cómo me quedaban de nuevo las matrices. O sea, la matriz... O sea, esto sería como la ecuación reemplazando el L. Le agregue el amortiguamiento. O sea, definí la constante que me daban en el ejercicio. O sea, le puse sobre M, que se llama este como gamma. Y agregué el forzado en la segunda masita. Después, para desacropiar el sistema, lo escribí todo de forma matricial. Definí este vector J que tenga, bueno, el 1 en la masita que se da la que está forzando. Yo el D a la menos 1 ya lo había calculado en el inciso anterior. Así que, bueno, hice esta como... No sé, artilugio matemático. Que creo que estaba en la clase de luz. Para después, bueno, definir de nuevo esto. Y llegar a las ecuaciones desacopladas. Tipo, haciendo la multiplicación de las matrices, nada más. Bien. Después, bueno, acá para el régimen estacionario. Propuse la solución que te daban como en la guía cero. Directamente lo impuse. Acá no hice todo el despeje. O sea, simplemente escribí como... Por así decirlo. Cómo te tendría que crear esto cuando lo reemplazás con las derivadas y tal. A ver. Voy a ver si puedo cambiar de hoja. Ahí va. No, esta es la anterior, ¿no? Aunque aquí lo tomo, perdón. Ahí va. Bueno. Acá, bueno, es el reemplazo. Y el despeje no lo hice tal cual porque también tenía la misma duda de Santi. Tipo, si había que hacer todo el despeje. O como ya podías intuir cómo te quedaba el absorbente, el elástico. Porque, digamos, lo único que cambiaba con el ejercicio de la guía cero era que tenías 2 sobre M acá. Entonces, medio que dije, bueno, tendrá que despejar esto y me daría esto. Y bueno, para la, digamos, la masita B me daría lo mismo, pero bueno, con los omegas que le corresponden. O sea, el omega 2. ¿Para la masita B o para la coordenada normal B? Para la coordenada normal B sería esto. Iba con un menos también porque, bueno, la ecuación me había dado como el forzado con un menos. Acá serían con las coordenadas normales. La solución con las coordenadas normales del estacionario. Y acá vuelvo a las coordenadas de los C, que era lo que queríamos, creo, callar. Entonces, bueno, te quedaba como las amplitudes sumando para la masita 1. Digamos, las coordenadas normales. Y acá te quedaban restando. Bueno, acá no sabía si reescribirlas porque, bueno, ya las tenía acá. No sabía si eso hace falta como reescribir esta. No, no hace falta. Bueno, eso lo dejé así. Y después, cuando te preguntaban sobre... Como qué pasaría, yo lo que había como escrito. Bueno, no sé si les estaba interesando el desprolijo. Pero bueno, era que... Eso no es desprolijo. Después hacemos competencia de desprolijo. Acá yo no había hecho gráfico, pero intuí por ahí que era como parecido al ejercicio que había hecho Luz. Que tenía también así como dos resonancias. Porque también era un forzado. Entonces, como que, bueno, así iba a estar más... O sea, si el omega-on era como más chiquito que el omega-1. Iba a tener una oscilación muy chiquitita. Acá me olvidé de aclarar que sería en fase. Entiendo, porque es como que está cerca del omega-1. Que, bueno, iba a tener resonancia en omega-1 y omega-2. Y que, bueno, se va a mover con ese modo. Y que si era más grande y con omega-2, también iba a ser un movimiento chiquitito. Y lo que no estaba seguro hace claro también. Porque, bueno, todo lo que estuvimos viendo en la última parte de la materia. Por ahí con Milton se vio más eso. Bueno, en la clase de Milton me acuerdo que se vio. El tema de que, bueno, va como a corresponderle como una frecuencia espacial que no sea periódica. Digamos, en los casos como reactivos serían, ¿no? Cuando serían menos que omega-1 y más que omega-2. Más grande que omega-2. Bueno, eso no lo aclaré porque no estaba segura. También lo quería preguntar. Lo que pasa es que acá no es tan fácil de mostrar eso, ¿no? Porque cuando vos tenés un sistema de N-masitas, como el de N-masitas acopladas, de N-péndulos acopladas, tenés todos péndulos acoplados. Y entonces te queda como una relación de dispersión con G sobre L. Sin embargo, acá tenés un péndulo y uno que no es péndulo. Y entonces ahí la cosa se pone un poquito más oscura. Entonces no es tan fácil traspasar eso. Está bien tu intención, está bien tu intuición, pero nada. No te preocupes por eso en este momento. Daniela, raise hand. Tu palabra. Me quedó la duda con respecto a la última línea, el último puntito que colocó Flor acá, que fue en realidad lo mismo que yo pensé. Así que es una duda de si uno lo fuerza con omega-2, ¿no termina viendo resonancia en vez del modo 2? No sé cómo sería el movimiento. Voy a volver a repetir la pregunta. ¿Si excitás con omega-2? En mi cabeza es, si yo lo hago que el forzado sea con esa frecuencia, o se mueve al modo 2, o hay resonancia y se daña el péndulo. Entonces no sé qué pasa. O sea, pasan las dos al mismo tiempo, se explota. ¿Qué pasa? En la hoja no explota nada. Eso es lo bueno. Vas a estar haciendo una resonancia, respetando las simetrías del modo 2. A ver, vos vas a tener sistemas modales, digamos, respuestas de modos, cuando estés en condiciones, cuando estés simplemente que aparte y lo dejas evolucionar. El famoso lo dejo evolucionar, eso son combinaciones de modos. Dejas de hablar de alguna manera de modos cuando forzas al sistema, a moverse a una frecuencia. Ahora, si esa frecuencia es justo la que coincide con la de un modo, se va a mover como ese modo, respetando las simetrías de ese modo. No deja de ser un forzado. Y no deja de haber resonancia, si lo ha colocado en ese modo. Es una resonancia porque estás en la frecuencia que es la misma que la del modo. Entonces, al sistema le es cómodo oscilar ahí. Gracias. Yo lo que no me acuerdo de este denunciado ahora es si mantenía el gamma o no mantenía el gamma todo el problema. Creo que había una pregunta. Por lo que me acuerdo, sí. O sea, como que a lo último te preguntaba, claro, eso. ¿Qué pasaba si variaba el gamma? Ah, no, no, el gamma no. No, no, sí, me mareé con eso yo también. Diciendo cualquiera. Sí, sí, me mareé de letra griega. Está buena la pregunta de qué pasa si variaba el gamma. Me gusta. Anotá, Milton. Todavía no redondeamos el cartón. Empezaban a sacar ideas. No me da la CONICET. ¿Qué es eso? No lo estoy viendo en el chat. No sé cómo verlo, pero dejo de compartir porque no sé qué está pasando en el chat. Igual yo tengo una cosa que había preguntado Lourdes en un momento, que no era ni de la física ni de cómo se resuelve, sino de las cosas que son válidas o no durante el parcial. Viste que habías hablado, Lourdes, de tener un machetito con cosas. Y en un momento, mientras resolvía, Flor, en un momento toma directamente los valores de las amplitudes de, estoy hablando en abstracto, pero las amplitudes esas del forzado, de la vida que había resolvido, de la vida que había resuelto, perdón, Milton. Bueno, chicos, estamos grabando, ya está. Me meten presa la RAE. Bueno. Nada, pero si se, si se, si valía, si vale eso o no. Si vale tomar algo como ese tipo de fórmula. Eso fue lo que preguntó Santi hoy cuando empezó la clase, y ya le dijimos que sí. El elástico, el absorbente, son cosas de física 1. Ah, bueno, está bien. De una masita, ¿no? Bueno, no me había acabado la duda a mí también. Un segundo, ¿y cuál era la respuesta si cambiaba el, 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 el gama, ya no sé cómo se llama? Gama. No, no, no entendí tu pregunta, Dani. Estaban diciendo de, eh, ¿qué pasaría si cambiara el coeficiente de, de gama en el forzado, el de amortiguamiento? Ay, ¿qué pasaría si cambiara el gama? No sé. No sé. Habíamos visto en una clase que hice yo, a ver qué están diciendo. Puede ser que te correría el, la frecuencia de resonancia, y también haría que las amplitudes sean más chicas, porque. Exacto. Bien, Juan. La manera que crece el gama, es, o sea, se vuelve más amortiguado. Exacto. Entonces, ahí Flor dice, se achatan los picos. Entonces, por un lado, se corre. Eso era una cosa importante. Las dos, tanto Florencia como Daniela, hablaron que está bien, podríamos tomarlo como bien en el caso parcial, pero digo, las dos están diciendo que coincide con omega 1 y con omega 2, hay resonancias. Ojo, ahí está Milton, qué capo. Ojo que cuando está amortiguado, la resonancia no está en omega 1 o en omega 0, como muestra Milton ahí, sino que está en omega 0 amortiguado. Pero, ¿se acuerdan que los omegas del amortiguado eran un tantito distintos a la omega de oscilación? Claro, era menos gama cuadrado sobre 2, creo, raíz y toda esa historieta. Entonces, en realidad, la resonancia se corre ahí, a ese punto. Nada. Obviamente, si contestan todo lo que contestó Florencia, está bien, no está mal, está muy bien y alcanza para lo que queremos, pero bueno, se comentaría al costado, ojo que es el omega del amortiguado, porque no tiramos el omega, el gama 0, en el enunciado no decía gama 0, y como bien dijo alguien, ahí la cosa divergería. Y alguien preguntó que yo grafiqué las asíntotas en ese punto. ¿Qué asíntotas las de la relación entre psi 1 y psi 2? Santi, sí, creo que eras vos. ¿Esas asíntotas? Tendrías que contar por qué estás haciendo. O sea, si vos podés responder la pregunta que se hace a través de ese gráfico, está bien. No veo el motivo por el cual va a estar mal. No se estaba pidiendo particularmente eso, pero podría. Lourdes preguntó si entra lo de la potencia. Entrar entra todo. Mi consejo para saber a qué darle más interés es que si le dimos más interés durante la cursada a ciertas cosas, es porque durante el parcial van a tener más interés. Si hay cosas que las repetimos quichiscientas veces, traten de darle más atención a esas cosas. Si ya vieron esas cosas, ahí vean otras que, como la potencia, que lo hablamos solamente en la primera clase. Y que por ahí es un inciso. Ya entramos en un delirio. Me tentaste mucho. No, no, no metamos política acá porque sonamos, chicos. Me encanta porque esto queda grabado, pero el chat no queda grabado. Entonces, la risa no es que... El chat queda grabado en mi computadora. Sí, pero no queda grabado en el YouTube. Entonces, el que lo ve, el que se ríe, eres tú. No importa, es como lo hace. Bien. Entonces, queda claro ese problema de... ¿Cómo se llama esto? De parcial, de propuesta de prueba parcial que tomamos en alguna época de la vida. Sí, todo el parcial que les mandaré, las tres propuestas, nos dimos cuenta después con Candela, que es un parcial que tomamos con Candela en el 2018, creo. Y el segundo ejercicio también sería como de la guía 1, ¿no? Sí. Sí, ¿algún comentario más que quieran sobre la guía 1, parte masitas? ¿No continúo? Perdón, una pregunta sobre este ejercicio de recién. No hice, si Flor había escrito lo de toda la parte constante que viene, como el omega, el gamma por romegón, sobre gamma cuadrado, omega cuadrado. Entonces, esa parte va, ¿no? ¿Es la de la amplitud elástica y la absorbente? No, creo que no entendí la pregunta. Esa parte estaba, digo, en el ejercicio. Sí, sí, sí. Sí, porque ese ejercicio te da como dato el F, ¿no? Te da la amplitud en un extremo como en otros de la guía. O sea, yo creo que la pregunta por ahí es si hay que hacer todo el despeje como en la guía cero que tenías que plantear la solución y hacer todo el despeje de absorbente y elástico. No, no. Ya dijimos, eso es como información de hoja de machete que pueden tener. La fuerza restitutiva gravitatoria, no entiendo, Pablo. Sí, tenías que plantear el péndulo y decir que el seno de quita todo lo que hizo Daniela, digamos. No sé por qué es la segunda vez que están discutiendo sobre DF mayor o menor ADM, pero no lo voy a dejar grabado. Es solo para molestar a Inés. A Inés, pobrecita. Sí, sí. Sí, sí, le están haciendo bullying a usted, ¿les parece con todo lo que nos ayuda en la clase? No estoy de acuerdo. Bien, vamos a continuo. No, no era esto. Yo quería compartir otra cosa y compartir esto. Está. Quiero correr esta ventana. Acá, y hago. No, póster Japón no entra, chicos. Es bastante feo póster Japón. Bien. Modos normales. Acá quiero hacer una aclaración que estuvo haciendo, creo que Pedro Bufa. Digo, porque parece que hay varios pedros en el campus, sobre la paridad o la disparidad, no, la paridad o la no paridad de las funciones y cuáles son los modos que quedan o no quedan. Entonces, lo que quiero aclarar es lo siguiente, por las dudas. Cuando yo, en la clase de gases, hablamos de paridad, estuvimos hablando de lo siguiente. Si yo tengo una función que tiene respecto de L sobre 2 algún tipo de simetría, en este caso es una simetría de tipo impar o par. Siempre respecto a L sobre 2, ¿no? Par. Vale lo mismo de este lado que de este lado. Dicho de otra manera, si en X, no, en X no. En L sobre 2 menos X. Vale lo mismo que si en L sobre 2 más X, por ejemplo. Y esto es una función par. Esto es una X. Bien. Lo que decimos es entonces que lo que tienen que sobrevivir son aquellos modos que tienen una simetría análoga. Entonces. Esta es una función. Este es el modo 1. Este es el modo 2. Perdonen los problemitas de mi Wacom, que me tiene muy triste. Y este es el modo 3. ¿Sí? Bien. Ahora. ¿Cuáles son los modos que van a sobrevivir? Los impares. ¿Sí? Entonces. A ver. Yo podría haber escrito toda mi ecuación de solución más general con los modos P iniciando en 2 y terminando en... Bueno, acabo de terminar en infinito más 1, por decir de una manera. O sea, yo puedo escribir mis modos empezando en el P28, si quiero. La definición de par o impar respecto del P es absolutamente arbitraria. ¿Sí? Entonces no asocien la paridad del número de modo con la paridad de la función. Lo importante es la paridad de la función o la simetría de la función. Por eso digo, cambiemos de nombre a simetría par o simetría impar. Simetría de reflexión o simetría de antireflexión. No sé cómo llamarla. ¿Sí? Entonces, este modo tiene que sobrevivir y este modo tiene que sobrevivir. Y este modo no tiene que sobrevivir. ¿Queda claro entonces? Lu, te hago una pregunta. Sí. O sea, a mí me queda claro acá perfecto sobrevivir los modos impares. Pero no me queda claro la expresión cuando llamás que la simetría de la condición inicial es una simetría par. O sea, la simetría impar, ¿cómo es? Si quiero hacer una parecida a esa, sería una cosa fea como allá. Chat, muévete. Como esta, si quieres. ¿Está bien? Sí, está bien. Ahí va. Donde vale esto, pero con un signo menos. Claro, listo, perfecto. Ahora sí lo veo. Bueno, fíjate que esto se parece a esto. Claro, sí, sí, gracias. Anotá la condición inicial esa, Milton. Estamos armando el parcial acá, en este momento con ustedes. No, mentira. Bueno, esta aclaración quería hacer porque vi que estaba ahí y escribirlo me resultaba muy difícil. Lo intenté escribir y me dio la sensación de que no se entendía. Entonces dije, bueno, lo voy a decir en vivo y en directo. Ahora sí. Luz. Sí. Con ese tipo de ejercicios que te hablas sobre el tema de la simetría y tal, en el modelo de parcial había una pregunta de este estilo y decía con pocas cuentas. Yo había intentado como, o sea, lo entendí, lo expliqué con palabras todo, pero con el tema de pocas cuentas por ahí se me ocurrió hacer algo similar a lo que había hecho Milton en su clase que resubió como esa parte extra. Que decía, bueno, le sumó tal cosa al coseno y demostraba como, o al seno, no me acuerdo qué era, y demostraba, bueno, que nada, que por ejemplo la función era par, o sea, como que bueno, si los p eran impares pasaba tal cosa, o sea, en un caso particular, ¿no? Pero en lo de Milton, él tenía como una especie de seno más un alfa que dependía como, era como un múltiplo de pi medios. Y en este caso, el alfa era como un múltiplo de pi, entonces no supe cómo demostrarlo ni si era necesario hacer ese tipo de cuentas, o como que con, porque como decía con pocas cuentas, no sabía. La idea de la frase, la frase de sin muchas cuentas, viene a cuento de que no hagan toda la serie de Fourier para mostrar eso. Luz, yo quería justo preguntar por este, por lo que preguntó Flor recién, porque hice algo y medio que, ¿lo puedo compartir? Mientras, yo quiero hacer un comentario, o sea, las cuentas que yo hice en clase para demostrar la paridad, eran para ustedes, para mostrarles que eso es par, para mostrarles cuándo es impar, para que se entienda a nivel, para el que quería un poco más de profundidad en las cuentas. Si un parcial dice, no hagan muchas cuentas, eso es lo último que tienen que hacer. O sea, les está diciendo, no hagan las cuentas, explíquenlo, den alguna noción geométrica, pueden poner alguna fórmula, pero es más conceptual la idea, que cuando, si decimos, no hagan muchas cuentas. Claro, me parece que me embarullé mucho con eso, porque, como yo dije, bueno, lo escribo, pero como decía, pocas cuentas por ahí, dije, bueno, no es ninguna. Entonces, no sabía que era bien a qué apuntaba el pocas. O sea, entendía que no había que hacer todo lo de Fourier, sino como intuición de la simetría y tal, pero no sabía que era, que esperaban con el pocas cuentas. Sí. Me tenés que dejar compartir. No, podés compartir directamente, me parece, pero cierro, cierro. Ah, no, claro, sí, me traigo un cartel que... Podés pisar la otra... Lo que yo hice fue plantearlo como si fuera una condición de contorno, porque tiene que haber, en ese lugar tiene que tener un cero, esta función. Entonces, dije que... Ahora, vamos a hacerlo en orden, perdón. Empecemos del principio con el enunciado y con la resolución que planteaste. Ah, bueno. Sí, y el que no empezó, por lo menos puede seguir el problema. Tengo que compartir el enunciado. No, bueno. Yo te lo comparto un segundo, así no sacás. Dice, la primera parte dice que se tiene una cuerda de largo L que tiene una densidad determinada, con una tensión y extremos fijos. Hallar las frecuencias propias, los modos normales y escribir la forma más general posible de la elongación de la cuerda. Entonces, vamos con eso. Todo tuyo. Lo que planteé acá, primero, bueno, la ecuación de onda, sacar cuál es la velocidad y plantear las condiciones de contorno. De acá, hice yo todos los pasos intermedios que en los otros ejercicios me los salteaba porque quería comprobar que salían. Y esta es la expresión general para cualquier movimiento. Hago una aclaración ahí. No vale poner el resultado alfa cero sin hacer la cuenta. Claro. O sea, en el parcial tiene que estar la cuenta de por qué están eligiendo alfa cero o alfa lo que sea, por qué el cada lo que da. No vale decir, me lo sé de memoria. Lo tomo del ejercicio de Magalí. Claro. En este caso también decís que tendría que haber justificado por qué digo que alfa es igual a cero. Sería óptimo, pero está bien así como está bien. No, no. La ecuación de ondas es ecuación de ondas. No tenés que deducir nada, Daniela. Aclaro eso, por favor. No hay que hacer ningún paso. No, no. Continuo es continuo y se usa a partir de continuo. Es un barujen. ¿Ese era el inciso A? No, el inciso A decía más cosas. Ayer las frecuencias propias. Ah, sí. Los modos normales del sistema. Escribir los modos normales y escribir la forma más general. Los modos normales se refiere a los omegas. Claro. Encontrar los omegas. En este caso era raíz de T0 sobre mu por Ppi sobre L. Acá también me falta, por ejemplo, en todo. Me faltan los supraíndices, pero no los escribía por notación nomás. Pero corresponden. A ver, es ideal si los ponen. No los vamos a bochar por no ponerlos. Sí, porque si no se confunde con un solo punto en particular. Bien. El punto B es determinar las longitudes de onda permitidas y esquematizar los cuatro primeros modos normales de oscilación. La longitud de onda que no está permitida. Primero lo pensé por qué pasaría si el 0 estuviera permitido o no. Y llegué a esa conclusión. Que no hay oscilación porque el omegas sería 0 si P es 0. Y aparte, si P es 0, la periodicidad espacial sería infinita. Y estamos en una cuerda que tiene... ¿Por qué no se puede? Acá pones no se puede y pones una carita triste. ¿Por qué no se puede? Porque están los extremos fijos. Ok. Eso ponelo después, porque ahora me lo estás contando. Pero si yo no lo leo, no entiendo por qué decís. Claro. Sí. Eso es todo lo que pide el B, ¿no? El B pedía esquematizar algo. Sí, eso no lo hice. Lo hice en la computadora y acá no lo escribí. Igual, ¿cómo sería? ¿Se puede anotar acá? Sí, puedes usar el annotate. Este cosito que tenés ahí. El primer modo sería así. Segundo así. Voy a usar todos los colores. El tercero así. Y el cuarto... Ahí ya no. ¿Estás con el mau? Sí. Qué groso tú sos. ¿Y qué longitudes de onda están asociadas a cada uno de esos nodos? En el caso del primero es 2L, el segundo L, el tercero 2 tercios de L. Y el cuarto L sobre 2. Perfecto. ¿Todos lo siguieron a Franco? Como decía nuestra buena amiga Paulina, que era la ayudante de primera del cuatrimestre pasado, es un punto que es casi un regalo. ¿Sí? Aprovechenlo, no lo desperdicien. Porque creo que se pedían los cuatro primeros modos. Es que me picharon los cuatro primeros modos normales de oscilación, decía el punto B. Sí, sí. Bien. Punto C. Sin hacer muchas cuentas, deduzca que si de X0 es simétrica respecto a L sobre 2, y entonces solo algunos normales contribuyen al movimiento. ¿Cuáles son dichos modos? Yo lo que dije es que si es simétrica respecto a L sobre 2, entonces ahí necesariamente tiene que haber un nodo, porque va a tener la misma forma a la izquierda que a la derecha. No sé si eso es correcto. Yo diría que es todo lo contrario, ¿no? Ah, entonces estos al revés van a salir los impares. Ahí me parece que vuelve el problema de la paridad del número y la paridad de la función. Si quieres, usas simétrica y antisimétrica respecto de L sobre 2. Si la función es simétrica respecto de L sobre 2, en este momento no tenés un nodo, no hay una función que vale cero. Estás en un máximo o en un mínimo. Entonces no puede haber participación de los que tienen un nodo en L sobre 2, que en este caso para vos significa los pares como números. ¿Está bien? Claro. La demostración, si quieren, para orientarlos, piensen en que cuando ustedes hacen el Fourier, si quieren una demostración matemática, tienen que la función de psi en x cero es igual a la sumatoria de un montón de cosas. Que te queda una sumatoria que funciona con un seno ahí. ¿Sí? Seno de k por x. Si la función en psi x cero es una función par, cuando yo multiplique por un seno o por un coseno, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes van a sobrevivir? Entonces hay una propiedad de la función, función par por par o función par por impar, integrada en un ciclo que da. Entonces vuelvo con la idea para que... Eso. Acá. Esta es la función general. ¿Sí? Pero ahora, si psi de x cero es una función par o una función impar, cuando yo multiplique por el seno de k, q, x, y esta función es par, va a pasar respecto de l sobre 2, con esta va a pasar determinadas cosas, y si esta función es impar, con esta van a pasar determinadas cosas, por lo que pasa cuando uno multiplica una función par con una función impar. Y esa era la cuenta corta, de alguna manera, a la que apuntaba el ejercicio. No obstante, creo que en clase Paulina había hecho comentarios al respecto, digo, para incorporar los comentarios de Milton sobre qué hacemos énfasis y qué no, y qué decimos quichiscientas veces y qué no. Y venía colación también de lo que sucedía en ese cuatrimestre. Igual es una pregunta que ustedes podrían responder, aunque sea relatándola. Si no van a la cuenta, relátenlo. Luz, entonces a que sea simétrica respecto de l sobre 2, se refería, bueno, justo te iba a decir, al dibujo rojo. Perdón, borré todo yo, pensé que se borraba lo mío nada. Se refiere al dibujo rojo, por ejemplo, o al del modo 4, por eso yo decía que tenían que tener un nodo en el medio, pero no. Este no tiene ningún nodo, tiene a lo contrario, tiene un antinodo en el medio, en el sobre 2. Claro, y esto es que sea simétrica. Esto es que sea simétrica respecto de l sobre 2. Siempre digan respecto de qué están mirando, porque por ahí hay otras simetrías. Claro, entonces si fuera antisimétrica, sería por ejemplo el modo 2. Exacto. Ah, bien. Entonces esto está mal, porque para mí tenía sentido, pero bueno, creo que no. No, repensalo, y si querés lo volvemos a charlar en el campus, pero justamente, si la simetría de la función es respecto de l sobre 2 y es simétrica, no puede haber un nodo, no puede haber aportes de nodos en l sobre 2. Por esa propiedad que acabo de decir, que si uno integra par por impar, no te va a dar nada. Bien, perfecto. Menos mal que el D no hablaba sobre esto. No, no, eran independientes. Daniela Weisshand. Dime, Daniela. Luz, tengo una consulta con respecto a los nodos. Me acordé de un ejercicio en la guía, que decía, tal distancia para que haya un nodo en esa ubicación. En caso de que pida un nodo en X distancia, lo que tengo que hacer es, en la ecuación, si X de T, evaluar en esa X para todo T, e igualarlo a cero. No sé si es más posible. Repetí lo que pediría el enunciado, lo que pedía ese enunciado, que no te seguís. En tal distancia que haya un nodo. La longitud de la cuerda, por ejemplo. Si ese nodo es para todo tiempo, tenés que pedir eso. Si en lo que sea T, tiene que valer cero. Igualarlo a cero. Perfecto. implementarás un extremo fijo o de golpe. Gracias. Ahora sí puede seguir. En modo rotacional, solo lo mencionamos, pero nunca apareció ningún ejercicio. ¿A qué llamas en modo rotacional, Franco? Franco no, dos, tres, no sé cuántos francos hay. Es como el traslacional. Es como el traslacional, ¿no? Solo que, anota Milton, otra idea. Solo que, girando. Sí, en cierta forma, o sea, podrían pensarlo como, como que hubiera parecido, no es un rotacional, pero es muy parecido al que apareció en el TP. Solo que en el TP, al tener péndulos, ese rotacional quedaba, como, oscilando, solo con los péndulos, sin los resortes. Pero si uno en ese mismo sistema saca los péndulos y tiene un anillo de masas, que es lo que tomamos en el parcial del año, en el parcial, no, en el TP del año pasado. del TP del año pasado. Sí. Ahí, el mismo, aparece exactamente en el mismo modo que con los péndulos, que es el, con autovector 1, 1, 1, 1, pero, esos, tiene, o sea, la interpretación de esos es que las masas están rotando y no que, porque no hay ningún péndulo que lo haga oscilar. O sea, la frecuencia de eso vale cero. ¿Se entendió entonces la idea, Franco? Sí, sí, estaba pensando como, ah, pero tengo que me decir a mi pregunta. No, el Franco que preguntó por lo rotacional. Ya no sé qué haría los de cuatrimestre que viene. Además de péndulos, el anillo se va a mover y va a hacer un sistema no inercial. Creo que el anillo ya lo vamos a tener que abandonar. nos pueden tirar así como un frisbee. Bien, Franco Agustín, seguí con Furier, con condiciones iniciales. Esta condición inicial me costó mucho plantearla, no sé si hay algún método para hacerlo, porque lo hice a ProyError con GeoGebra, pero calculo que si llega a tocar algo así, no puedo gastar tanto tiempo haciendo esto. ¿Hay alguna manera de darse cuenta más rápido? Acá faltaba un H igual, que era tu problema. Para mí, la forma más fácil de darse cuenta de eso es que, como bien dibujaste en el esquema con puntitos, tenés una frecuencia espacial que es la misma que la del modo 3. Y cuando lo mirás, ahí la tenés regalada. Es la que te sale de poner P igual a 3. Claro. Eso es para mí la manera más fácil de pensarlo, porque en ese pedacito respeta la forma del modo 3. Y ahí se prenden todas las luces, ¿no? Claro. Bien, esto igual lo planteé bien acá, porque acá está mal. Ahí ven la siguiente imagen, ¿no? Sí. Ahí está. Sí, y me parece que te falta un menos. Sí, pero después, como ha dicho Milton, que el menos lo puede llevar el H o no, acá como lo definí. Dale. Sí, es lo mismo, ¿no? Porque es como con la pancita para abajo. Y acá directamente apliqué Fourier, pero con una salvedad acá, porque siempre, digamos, el extremo era entre 0 y L o entre 0 y L sobre 2, o Mac creo que hizo entre L sobre 4 y L. Bueno, yo nunca había hecho uno así y no sabía qué iba, o sea, cuál era el resultado de esta integral como formalmente en estos extremos, porque desde 0 hasta L sobre 3 no aporta y desde 2L sobre 3 hasta L tampoco aporta. Y lo puse en el calculador y me dio esto. Y esto me llamó la atención porque me dio H sobre 3 y no H y me puse a pensar, si yo quiero escribir esta función G de X como la somatoria sobre P de unos coeficientes por seno de K Q X y también la tengo a esta misma función acá definida. ¿No me tendría que dar el mismo coeficiente H en vez de H sobre 3? A mí me pareció lógico porque si me pongo a pensar es como que no le estoy dando esta contribución y esta contribución sino que solamente estoy dándole esta. Por eso me resultaría lo que decía H sobre 3 pero la verdad que ni idea eso lo pensaba intuitivamente. Ahí te faltan cosas igual, ¿no? Puede ser, sí. ¿Pasos intermedios decís, Luz? A menos que se lo hayan cancelado los... Bueno. No puedes sobrevivir solo el modo 3 porque no es igual al modo 3. Claro, eso también me llamó la atención. O sea, tienes que tener... Estoy buscando... En este momento no estoy encontrando el error pero tenés que tener... Igual al final lo escribí como sumatoria de todos los modos pero... A mí lo que me había pasado cuando llegué ahí a esa parte también cuando llegué a esa integral que es L sobre 3 a 2 tercios de L de seno de 3 pi seno de kqx que yo también en un momento como que tendía a decir bueno, listo esto vale 0 si q distinto de 3 y solo sobrevive si q igual a 3 pero en realidad porque nosotros muchas veces lo que nos pasaba es que esa integral estaba entre 0 y L y ahí sí yo entiendo que solo va a ser de 0 si q igual a 3 pero ahí fue como hice eso de francos pero dije no, me parece que no vine por acá y ahí me di cuenta de eso de que en realidad los límites de integración son distintos ¿Todos la siguieron a Inés? Está perfecto Inés lo que estás diciendo No, no fui yo No fui yo Ahora, querida Florencia Florencia una de las peor ¿Sabes qué me pasa? Que la web de Florencia se me confunde con la voz de Inés no sé por qué No, igual me parece es así porque lo que vale es que esa integral va a ser 0 cuando vos estés integrando en el ciclo vos lo dijiste antes entonces todos los modos que sean que digamos que tengan un múltiplo de ese ciclo ahí es donde tenés la cuestión no sé si me estoy explicando A ver O sea todos los que tengan que ese producto te queda impar en ese intervalo esos te van a dar 0 el resto no Correcto Lo que quiero también destacar es esto La delta de Kronecker aparece con la integral entre 0 y L del seno de K Q X seno de K P X y ahí aparece la delta de Kronecker pero los límites de integración son 0 y L Bueno me falta un L sobre 2 ¿Sí? Ahora estos no son los límites que tiene Franco acá y que tenía el problema o sea hasta acá el problema de Franco está perfecto el problema es esta integral entonces este resultado no sé bien por qué te dio esto pero no es la idea la idea es que ustedes tienen que hacer esta integral y se van a dar cuenta de que van a tener que separar el problema en dos en todos los P que son distintos de tres y en P igual a tres para todos los P que son distintos de tres les va a dar un resultado y que tiene que ver con lo que dice Inés solo van a participar aquellos P que tienen la simetría correspondiente a la función en este caso va a ser el uno el cinco el siete y más y para P igual a tres van a tener un resultado aparte ¿por qué? porque para P igual a tres claramente esta función se parece mucho al modo tres entonces el P tres tiene que tener más relevancia que el P uno porque se parece mucho más al tres que al uno es idéntica en ese pedacito de hecho entonces eso en la integral se denota como un numerito aparte como una integral aparte hay que subdividir esa integral en los casos distintos de tres y caso P igual a tres Luz una pregunta yo esta integral la hice o sea como entera o sea la calculé toda y me dio como un solo resultado pero es verdad que en el caso de P igual a tres es como que tenías una especie de indeterminación en un seno exacto pero ahí yo puedo poner el resultado tal cual porque digo no es que no estaba definido sino que te quedaba un cero sobre cero yo solo calculé aparte y puse bueno en el modo tres vale tanto como la intensidad es para P igual a tres sí 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 claro como la intensidad que tiene en ese modo pero por ahí no hice como dos integrales no sé como no lo dividiendo en dos partes de integral como que escribí el resultado tal cual o sea como recibí la integral me dio eso y después bueno cuando evalué en distintos P eso lo tuve que hacer como aparte ahí está bien o hay que como separarlo de entrada eso por ahí no me quedó claro no yo entiendo que está bien estoy buscando una cosa para que vean cómo sale el parcial y que esas esas integrales se las damos las que son las primitivas de esas integrales un cachito que estoy buscando algo es este no es este en principio si no se puede reescribir esto como el coseno de la suma el coseno de la resta para ir haciendo la integral también podría ser como cuando estás aclarando cuando igual lo hice como franquilice mal pero me está quedando la duda de los intervalos de integración cuando es igual 3 o P diferente de 3 separas la integral y con los mismos intervalos de integración o para P igual 3 sería de 2 los intervalos siempre son esos porque es donde está definida la función no está definida en otro lado a pesar de que cuando P es igual 3 solo está expresándose en ese intervalo de 2 L3 bueno de L3 a 2 L3 yo no sé si si acá Q es igual a 3 te queda la integral de seno cuadrado ¿no? sí correcto y si no ahí haces la integral aparte es la misma integral que usan para deducir la delta de Kronecker pero no pueden llegar a la delta de Kronecker porque los límites son otros yo pensé que valía igual haciendo 2 L sobre 3 menos L sobre 3 y cuando puse esta integral en la calculadora me dio L sobre 6 por eso H sobre 6 perdón ¿qué calculadora? ¿una calculadora de primitivas o una que ya te hace toda la cuenta entera? de integral es en internet con límites de integración debería haber dado cosas para Q distinto de 3 y Q igual a 3 o sea básicamente si vos vas a una tabla integral la integral del seno por el seno es una cosa que Maga puso la primitiva que depende del seno de Q menos P y todo eso sí acá en el caso que P o bueno Q en el apunte de Franco se llama Q que Q es igual a 3 ahí sí aparecería la delta de Crónica porque bueno había que hacer la cuenta en todos los otros casos no pero ojo porque el límite es entre L sobre 3 y 2L sobre 3 con lo cual no aparece tampoco la delta de Crónica tenés que integrar el seno cuadrado sí bueno no sé estaba haciendo la cuenta en vivo la voy a terminar y me callo hasta entonces me pareció que te quedaba pero bueno entonces te quedaría si el Q es igual a 3 esto porque es lo que es la integral es la de seno cuadrado y si no te queda la otra integral que hay que analizar la parte ahí está sí y ahí sí vas a tener la participación de todos los modos impares o sea 1, 3, 5, 7 entonces me debería dar o sea acá podría es 0 si Q es igual a qué sé yo 2 por n ponen un número natural porque son los pares la integral si es la que te queda si es 2n-1 y esto si es igual a 3 exacto ok bien entonces lo voy a tratar de volver a hacer dale gracias no de nada Luz una última consulta perdón cuando llegamos al resultado o sea por ahí a simple vista no se notaba que los modos pares se daban cero o tenías que hacer la cuenta y te daba que todos eran cero eso digo lo deducimos así como que vamos evaluando en distintos en distintos P y es y punto el punto anterior estaba para ayudarlos con eso supuestamente si uno ya habíamos visto nosotros que si la función es par es simétrica respecto del SOR2 esperamos que los modos que sobrevivan son los simétricos respecto del SOR2 y viceversa claro entonces ahí hay como una sudita pero si pueden invertir el orden de los de los incisos si quieren y resolver esto y después darse cuenta no hay problema y decir tiene sentido o no tiene sentido en vez de preverlo claro claro buenísimo si se entiende no sé qué fue lo que teníamos que repetir Facundo Vital no me perdí totalmente con el tema de cómo separar los de separar los casos y eso me perdí completamente con la integral esa vos tenías la integral entonces entre L sobre 3 3 y dos tercios de L sobre 3 ¿qué era esto? del seno de 3 ¿me lo dictaste? no me acuerdo era de 3 pi sobre L sobre L y el seno de de Kp K pi L sobre X diferencia de X entonces por un lado esta integral la tenés que hacer para todos los P distintos de 3 porque cuando vos esta integral la hagas y la buscan en a ver tiene que estar en la clase de Magalí o en el libro de Ricardo está en varios lados esta integral esa integral en que estoy buscando la clase de Magalí ti 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 por acá no sé si la hice consenos o con cosenos a lo que le piensan bueno pero es parecida si no está tu clase Magalí porque no la encuentro paso al continuo condiciones en cuerdas share screen si la separación en los casos se puede hacer antes o después de buscar la primitiva se puede separar la primitiva se parece algo del tipo acá ahí esto que está acá entonces donde Kp en particular va a dar 3p sobre L y entonces si esta primitiva vale igual ella fíjense que el Barrow lo hace después entonces básicamente esta es la cuenta que les queda y si se dan cuenta acá esto si son iguales se va al joraca entonces tienen que decir ah no puedo hacer esta integral para cualquier valor de P para P igual a 3 voy a tener que hacer otra cosa entonces para P distinto de 3 hacen la integral la integral con el Barrow correspondiente 2 tercios de L L sobre 3 y para P igual a 3 tienen que hacer la integral del seno cuadrado porque así no diverge de K por X esto les va a dar como dijo Franco H sobre 3 y esta integral después de hacer esta integral después de evaluar y hacer todo esto dicen ah bueno si P vale 1 esta integral da no nula pero si P igual a 2 esta integral me da nula y si P es igual a 4 esta integral me vuelve a dar nula si P es igual a 5 no y si P es igual a 3 y así se van a dar cuenta que los modos que tienen antisimetría respecto de L sobre 2 se van podrías haberlo esperado desde antes la simetría de la función original ahora tiene sentido no porque era la era una integral muy similar a ejercicios de de la IA y como ya atrás no me había dado cuenta de de esta separación de los de hay que separar según los modos y era entonces claro estaba buscando que no había visto en los ejercicios en la IA está bien Flor porque P es igual a 3 es un 0 sobre 0 pero te da un valor fijo no entiendo tu pregunta te da un indeterminación 0 sobre 0 es una indeterminación claro me diría que yo cuando hice el resultado general digo ese resultado en realidad para mí como que no entiendo por qué tendría que considerarlo para un P distinto de 3 porque cuando lo evalúan P igual a 3 igual me da un número o sea me da esto de H sobre 3 o sea tengo que resolver la indeterminación es que hay dos formas de hacerlo de la forma que lo hace ahí es donde entra el tema de la delta no son entre 0 y L eso sí 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 eso seguro ahí la delta no funciona la delta da otra cosa no da la delta con L sobre 2 entonces ¿cómo ya será este resultado genéricamente no entiendo tu pregunta perdón porque en la delta de Kronecker se integra entre 0 y L y la esa constante del límite L sobre 2 y en este caso ¿puedo hacer una cosita? si no perdón que interrumpo ¿podemos volver un segundito al que había hecho yo en clase? por supuesto para aclarar el tema de los límites de integración digo que por ahí sale así pero tengo mis dudas y que hay que ya no lo sé no lo hice sí una diferencia importante con el que estaba hecho en clase es que ¿dónde está? bueno el que estaba hecho en clase como el límite de integración era L era entre L y 0 terminaban quedando los senos de algo de N por Pi entonces eso hacía que se cancelara todo en los casos en que eran distintos entre sí el P y el Q en este caso no se cancela todos son distintos P y Q porque no queda un L ahí va a quedar otra cosa va a quedar un 2 tercios algo más va a quedar metido ahí ¿hace falta que lo anote? sí, acá uy bueno, no sé si puedo anotar lo que estoy haciendo pero bueno ahí va a quedar un 2 tercios algo va a quedar ahí no va a quedar L solo y eso acá sí puedo anotar ahí veo acá va a quedar ¿cómo queda? sí, queda un 3 medios por ejemplo porque un límite de integración es 3 medios de L y el otro es bueno es L sobre 3 y eso hace que bueno eso ¿se ve? no es 3 medios de L sino 2 tercios de L pero no importa se entiende que entonces no es tan fácil que te quede no sé si queda tan rápido ese 0 sobre 0 que andan diciendo o sea lo tengo que escribir para asegúrame me parece que no es lo que estoy diciendo yo lo que había hecho era una vez que llegué a la solución escribir como para para ver qué estaba pasando o sea lo puse en la compu y puse en vez de P o sea como que P sea la variable ¿no? entonces escribí como esa función o sea como escribí ese gráfico en función de P y veía que en todos los P igual a todos 4, 6 todo eso era 0 ¿no? como que eran raíces pero en P igual a 3 me daba un número o sea porque no estaba no era que tenía una división por 0 sino que era como una indeterminación que tenía un resultado claro es acá ¿no? sí o sea acá para pensarlo más cada uno va a hacer la integral en su casa y todo pero claro obviamente cuando P es igual a Q por más que el límite de integración tenga un 2 tercios o lo que sea porque depende porque depende de los K de los K sino no depende tanto del límite de integración que haya un que se forme un 0 acá ay bueno no quiero marear más Inés quiero decir algo sí no que esto es algo que igual hacemos todos matemáticos físicos digo no viene por ese lado pero que cuando uno hace la integral de alguna manera está asumiendo que esa integral existe entonces a mandarse a usar sin separar los casos vos de alguna manera estás asumiendo que la integral existe y después te las arreglas con el límite para probar que existe eso es re común de hacer de todos lados entonces eso es lo que pasó en realidad tendría que haber frenado antes preguntarse si existe la integral separar los casos donde hay problemas y qué sé yo pero si mientras después funciona se puede hacer muy bien es verdad que hay un 0 sobre 0 que viene de los K es ahí bueno hay que pensarlo con cariño y mirarlo puede ser que que salga directo de la misma integral haciendo este límite yo te decía tiene un hueco entre cómo se llega porque en la integral que hay que resolver cuando P es distinto de 3 y no es un número par o sea es un número impar distinto de 3 queda una cosa horrible la integral resuelta porque es como el caso general y asumiendo que PQP es impar cómo se se relaciona en ese caso digo cómo agarrás desde el problema y decís bueno esto da tanto sin hacer esa cuenta del medio porque así como está escrito acá no lo termino de entender porque esto daría un resultado no nulo no sé si te seguía en la pregunta la verdad ¿quieren que resuelva la integral y la suba al campus después si la miramos todos porque simplemente que todos nos pongamos a hacer la integral y que veamos que llegamos todos a lo mismo pues yo creo que todos la sabemos hacer sí por favor no lo sabemos hacer es simplemente escribir la cuenta y no sé y dejar de hablar en el aire porque creo que la cabeza tiene límite en algún punto ya no damos eso si lo subo ahora después de clase y lo vemos todo y ya está te convertís en arena de franco bueno volvamos a la guía ¿alguien tiene alguna duda más de la guía? más allá de no tampoco tampoco la guía la perdí ¿de los de gases se puede preguntar? sí yo tengo una duda en el cuando hay que integrar o sea cuando nos dan como dato la delta presión o la delta densidad y vos pusiste en el foro que yo no entendí a qué te referías con que la constante integración para pasar de densidad o de presión a desplazamiento tiene que cumplir las condiciones de contorno yo hice el problema del modelo de parcial y no llegué a que tenga que cumplir eso me quedó como que unas constantes tienen que ser iguales a las otras nomás porque lo otro te queda con seno y lo demás con coseno entonces no sé si vale igualar senos con seno de ambos lados y con seno con coseno de ambos lados y las constantes también de ambos lados pero el problema de parcial que nos queda de gases es un problema de la guía 2 sí pero igual lo digo porque aparece en la guía 1 esto el problema lo tuve también en los ejercicios de la guía solamente que en el momento no lo resolví y tampoco los pregunté esto de pasar de desplazamiento a presión y viceversa esa es mi duda ¿qué es lo que tienen que cumplir las constantes de integración? no las constantes de integración no 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 depende del problema no va a depender mucho porque vos si tenés contornos vas a tener que evaluar en los contornos eso lo hicimos hace un par de consultas eso que uno integra de cada lado porque era una función partida y después decís pedís que que la función sea un extremo cerrado o un extremo abierto o lo que corresponda y ahí te quedan bien definidas las constantes de integración eso ya lo hicimos hace un par de de consultas cuando en cambio vos tenés una onda incidente sin contornos esa constante de integración la que queda la constante sumada digamos le queda puede valer lo que quieras porque vos tenés una cosa sin infinita y no tiene una constante determinada por eso no sé bien hasta dónde estás apuntando a los de la primera guía porque esto que decís de evaluar las condiciones de contorno no vi que tenga que o sea siempre tomé como que las constantes serán igual a cero no que tienen cumplir algo esto ya lo habíamos visto habíamos hecho la integral la integral queda una una lineal con una constante de integración de cada lado una con pendiente negativa y una con pendiente positiva pero las dos te quedan con una constante entonces vos decís bueno si la función en cero tiene que valer cero esa constante me queda determinada si la función en cero en l sobre 2 tiene que valer cero la otra constante queda determinada y ahí vos tenés tu función partida completa completa digamos estoy buscando porque lo tenía resuelto y no lo estoy encontrando pero esa es la idea no sé si se te aclara sí me lo anoté y lo voy a revisar de nuevo acá está vos integrás esta función partida y te sale una constante de integración por cada función en cada región de la función partida ahora además vos tenés que pedir que la función cumpla con la condición de contorno en cero y en l cuando le pedís eso a la función te queda determinada quién es la constante uno que está bien que pase por el cero cero porque es un extremo fijo y después lo pedís en l y te queda determinado quién es la constante dos y entonces ahí te queda tu función partida y bien definida por tus condiciones de contorno que tiene que ser una de corta no sé si la tengo dibujada es más fácil pasar derivando si quieren si uno pasa de si a a ro o a delta ro o a delta p pero si uno tiene que pasar de delta p a psi o delta ro a psi tiene que integrar y tener cuidado con estas constantes ahí quedó mejor no sé si lo que pasa es que yo siempre como que arreglaba la función cuando la armaba porque tenía que ser continua o sea ponía este x menos l como directamente porque tenía que ser continua pero está bien claro sale de acá eso está mal porque no tiene ninguna justificación gracias no de nada sí claro que son intuitivas Daniela cuál es tu consulta de tu clase del 4 de mayo que no sé cuál es la última práctica la de los gases pero eso pasamos a guía 2 quiero saber si hay alguna duda sobre la parte de series de Fourier de gases o de lo que sea de cualquier otro ejercicio de la guía 1 y si no ya pasamos a guía 2 yo iría a saber seguro que sí pero para chequear viste que vos y Maga hicieron como métodos no sé si métodos distintos o como se dice pero con Fourier como que calcularon de maneras distintas cualquiera es válido para cualquier caso podemos dar lo que más nos guste sí, sí, sí los dos métodos tienen que dar lo mismo que en realidad es el mismo método no hay dos métodos sí, sí no sé cómo decirlo de dos maneras distintas sí lo que sí tengan cuidado porque noté en algunas preguntas del campus que se marearon con lo que era extremo y extremo abierto claro es verdad viste vos y bueno nada tengan cuidado con eso en gases cambian las cosas porque son derivadas entonces ojo ojo con eso claro sí, dale gracias bueno pasemos entonces a guía 2 cualquier cosa volvemos acá había un par de preguntas en el campus que me parecían interesantes de discutir pero ya no me acuerdo cuáles eran así que el que la tenía por ahí lo puede preguntar una duda que me había quedado era en el caso en que la discontinuidad no estaba en cero y te aparecía como una especie de fase acumulada no entendí qué significaba bien eso y por qué habías como en tu clase puesto que los módulos eran iguales o sea en el caso de que estaba en cero y no estaba en ILE esa era la pregunta creo que Mada te contestó Mada, ¿querés? sí, la contesté dos veces porque la primera me quedaron las ecuaciones todas mal puestas y lo terminé de corregir hace un rato y si no comparto a ver si lo encuentro primero tenemos el campus abierto si querés sí lo había contestado de una forma medio matemática sin ir al caso puntual ¿no? sí, lo querés compartir vos sí, dame un segundito que estoy buscando la respuesta tuya Mada, 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 Mada Mada sí, recién la había dado ayer pero ayer la di mal porque estaba todo las fórmulas quedaron mal el látex así que era imposible leer así que bueno quizá por eso no lo viste también a ver sí, que bueno lo que dice ahí se llama fase acumulada porque le agrega una fase al coseno por ejemplo cuando uno plantea que hay una phi incidente en algunos ejercicios nos dice bueno, es tipo coseno ¿no? entonces lo escribimos para que sean más fáciles las cuentas como una exponencial aunque estamos pensando que nosotros tomamos la parte real de eso ¿no? esta sería una onda que se mueve bueno, depende de cómo está puesto el eje pero sería como hacia la izquierda en general ¿no? porque la puse con un más bueno con el mismo signo el omega y el canon y bueno así que esa es la relación entre una cosa y la otra pero cuando empezamos a hacer las relaciones de continuidad y todo eso y planteamos hay una onda en la parte 1 en la parte 2 y todo eso al trabajar en complejo estamos suponiendo que el A puede ser complejo justamente ¿no? entonces bueno cuando hacemos todas las cuentas como pasó en el problema de luz le terminó quedando que el reflejado o no sé cuál alguno de esos era como un término no estoy haciendo flechitas yo ¿no? porque no estoy manejando el coso pero sino que sea el el término qué sé yo el reflejado le quedaba como algo que era ay perdón me tratando de escribir como algo que era todos números ¿no? y multiplicado por un exponente entonces eso significa que el A era imaginario en este caso el transmitir está ahí nomás el A el reflejado por ejemplo eran todas unas cosas acá multiplicadas bueno el A incidente se puede pasar para este lado si uno quisiese decir cuánto es el A reflejado ¿no? el incidente bueno o sea que el A reflejado es todo unas cosas de números reales multiplicados por este factor exponencial entonces quiere decir que ese A es complejo es un número complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria entonces bueno entonces eso se interpreta bueno podemos bajar de nuevo cuando uno escribe por ejemplo la onda reflejada va a ser un ahora borro lo otro va a ser entonces todo esto y este A de la reflejada por ejemplo es complejo ¿no? entonces es un es un A0 por una exponencial vendría a ser todo esto la reflejada entonces cuando uno le toma la parte real a esto para escribir cómo sería la función phi de R ¿qué correspondería? bueno lo que es el A0 va a salir afuera de lo que es el coseno ¿no? y lo que va a caer adentro es lo que lo que sería el Iα el Iα cae adentro y aparece como un alfa acá ¿sí? si querés de la notación exponencial a la notación de cosenos tomando la parte real te va a aparecer una fase agregándole al coseno por todo lo que acaba de decir Magalí y a eso es lo que yo le llamé fase acumulada desde por recorrer desde cero hasta L y vuelta claro era literalmente una fase o sea como que la el módulo no te lo cambiaba sí como que me parecía raro porque era un exponencial y por ahí al ser imaginaria no estaba entendiendo bien que que era ahora con esto queda más claro un detalle que vos decís el exponencial de módulo de una exponencial es siempre uno ¿no? de una exponencial compleja sí, sí me lo respondió en el grupo de WhatsApp pero la verdad que no lo tenía en cuenta no me había acordado de eso por eso me había generado tanta confusión no te olvides que es un seno más más i por un seno y tanto el coseno como el seno pueden adquirir como valor máximo un uno ¿no? de ahí viene que esa exponencial está acotada siempre por módulo uno de alguna manera puedo acotar un comentario que la compleja en realidad puede tener una parte del exponente real y que no estás hablando de esa para que no lo tomen así como que si ven la E y en algún lado tiene la I tiene módulo uno no, no, no la parte imaginaria cuando tiene exponente imaginario pudo no, está bien para tener cuidado también de eso ¿no? bien yo la quiero a Inés de acá en más en todas mis clases de F2 la voy a contratar me pago aparte después te escribo es como tener ¿cómo se llama cuando hacen un sorteo? como un fiscal como tener un fiscal era chiste era chiste bueno había consultas por acá arriba y me las perdí porque es mucho yo quiero hacer una consultita sobre el 12 porque viste que viene o sea viene de la derecha todo bien con eso pero cuando pegan la pared ¿cuántas veces o sea ¿cuántas reflejadas tendrías que tomar antes de que sea básicamente idiótico seguir tomándolas? eso lo charlamos ya ¿no? son infinitas sí, sí pero ponle tomás una reflejada desde la pared para la onda 2 y después listo supongo no tendrías que tomar otra transmitida para la 1 o cosas así porque ponerla sí ni siquiera sé cuál es el problema 12 bancal aquí aquí no está el problema 12 claro bueno pero este es el análogo al problema de bases que ya resolvimos ¿no? que eran infinitas y una vez que vos las resumís todas en una amplitud ya está sí el tema el tema es que no sabría bien cómo escribir la ecuación tipo tenés lo que sería phi2 igual a la incidente más la reflejada pero también tendrías que meter una transmitida que vendría de phi1 o no es necesario Lu ¿puedo compartir lo que yo hice de este ejercicio porque yo también tenía una duda del 12 dale Nico directamente hay una pregunta en rosado que si puedo asumir ahí como dato sí claro bien y bueno Alejandra este fue el esquema que yo había hecho que sí como mencionaba Luz era muy parecido al que ella había hecho en la clase de bases que explicó donde había una la primera incidía y se reflejaba y se transmitía y así infinitas veces y luego lo que ella hacía era sumarlas todas porque todas tenían el mismo aquí lo estaba haciendo con exponenciales pero bueno también sirve con lo de coseno como todas tenían el mismo argumento los podías colocar todos como una sumatoria como una constante ¿no? no sé si se aclara o sí lo que sí es que no sabría bien cómo tomar las ecuaciones tipo capaz que tendría que rever la clase de Luz para eso pero bueno no entiendo ¿qué ecuaciones son las que no ves? las de Phi para la cuerda dejamos un poquito más porque hay como un resultado de algo en lo de Daniela ¿no? ahí justo donde se corta ¿puede ser? que dice que en la zona 1 hay una que va termina quedando una que va para la derecha y una que va para la izquierda perdón no sé si te refieres más al gráfico o a la no ahí porque no se ve donde tengo el mouse estoy en los últimos dos renglos donde dice Phi de XT la función partida esa claro entonces por ejemplo la región 2 en realidad el último renglón es la que viene ¿no? porque viene desde viene como moviéndose hacia la izquierda ¿no? yo creo que le causa duda creo que le causa duda Alejandro es esta parte el Phi del inicio o sea cómo pasar de esto a las ecuaciones estas de acá creo que eso lo entiendo o sea también sé que las amplitudes esas cada vez van a ir disminuyendo pero no sabía si tendría que tomar una transmitida que viene desde la soga 1 hasta la soga 2 también o ya es innecesario la soga 1 hasta la soga 2 hay una transmitida que es la todas las que está considerando ella ¿no? o sea todas estas transmitidas creo que ahí se ve mejor porque ahí cuando pone la ecuación para Phi pone para la soga 2 solamente la incidente y la reflejada supongo que estaría tomando la transmitida adentro de la reflejada a eso es a lo que me refería tipo ¿cuántas veces tenés que volver a hacer todo el jueguito de reflejada y transmitida en esa unión? pero es que yo no consideré cuántas técnicamente consideré todas porque coloco una sumatoria y puntos suspensivos fíjate que termina quedando en cada región a lo sumo uno que va a la derecha y a lo sumo uno que va para la izquierda y ya con eso ya te basta es lo que se ve en los Phi que puso o sea por ejemplo en la cuerda 2 que era lo que estaba mencionando está la incidente que es esta y está la transmitida aunque en la primera es reflejada y las otras son transmitidas pero todas esas las agrupé acá y luego por eso la flechita quizás si hubiese colocado una debajo de otra teníamos sentido pero si sigues esta flechita agarré todas esas amplitudes todas todas las que existen no hice copié lo que hice luz o sea tampoco fue muy inteligente está muy bien no te quites copié eso y agarré y le puse un nombre y ya porque todas tenían el mismo E a la W T menos K claro perfecto o sea tomaste todas las que tienen la misma exponencial como un mismo término listo perfecto gracias a mi duda bueno yo hice eso así que bueno me alegra que al menos estuviese bien planteé estas condiciones la de contorno porque hay un extremo que está fijo y ah bueno sistema de referencia el cero está acá para que sea más claro agarré esta condición de contorno y las condiciones de empalme estas voy a asumir que están bien y lo que me quedaba de duda era que me quedaba esta ecuación de movimiento desplazamiento ya no sé cómo se llama pero bueno la cosa es de que también lo que había preguntado antes lo de que para que haya nodo tengo que plantear esto ya no se ve nada la cosa es de que ok tengo que igualar esto a cero pero igual a lo de arriba lo de abajo igual a las dos a cero es una excelente pregunta Daniela y a su vez a su vez vos pediste continuidad si vos pediste continuidad te tiene que dar lo pidas de un lado lo pidas del otro te tiene que dar lo mismo mi mi consulta es que me están preguntando el ITAMB pregunta es de regreso hay los valores de L para los cuales hay un nodo bien planteando planteando estos pido que haya nodo pero ninguna de estas ecuaciones depende de L o si el L aparece en las X aparece en la fase de sigma fase de sigma en la fase acumulada lo que vos llamas de sigma cierto ah tienes sentido si 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 eso no lo he cuando las igualas a cero si 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 el sigma está más arriba porque decidió olvidarme de la exponencial pero bueno lo tengo que hacer pero esa era la duda como que no veía viendo esto nada más si dependía de L o no entonces me quedé como la L está acá te hago y termina apareciendo un 2K1 por L ¿no? por ahí un E a la E a la I 2K1 por L en algún momento bueno claro tengo que hacer la cuenta sí pero estaba casi hecha bueno pero sí aprovecho que tengo esta pantalla compartida de preguntar ya sé por el 15 por el 16 me trae duda ¿qué está esta? me trae duda el el plantear estas como que la perturbación cuando son gases porque no sé si mi ecuación tiene que quedar como delta P o tiene que quedar como sigma no sé como tiene que quedar ¿sigma? ¿por quién es sigma? lo de la perturbación ¿no? esto sí por el estado de la fotito la psí decís vos esta sí ok ok vos lo que conoces son las relaciones de la ¿cómo yo? las condiciones de empalme sobre las psí son las que estamos usando entonces de alguna manera tenés que llevar el problema al problema de la psí para poder trabajar ahí con lo cual lo que tendrías que hacer es una integración y lo que decía antes justamente tiene que ver con eso es una integración esa ¿no? la anterior claro que cuando integrás esa constante de integración como tenés una cosa de semi infinita no te va a importar porque acá no tenés los contornos como antes entonces la constante la podés llevar a cero y listo ¿qué son esas flechas? una pregunta no termino de entender por cuándo podemos decir que son cero y cuándo no las constantes cuando tenés contornos cuando tenés contornos vas a tener que decir que valen tipo una pared o algo así como hicimos en el ejercicio 17 ok y acá no te va a importar esa constante de integración porque tenés un caño sin infinito perdón Luz tienes las cuentas que hiciste con la integración o no te las puedes colocar de nuevo para verlas un segundo acá sí podemos decir que son cero entonces podés tomarlas como cero perfecto gracias sabes que las se revan en cámara ¿qué es lo que? ahí está esa sí esta de acá es la que yo colocaría en la ecuación en la ecuación la que es con todas no sé cómo decir las que están todas cuando están sumadas con las amplitudes o lo único que haces es integrar la psi incidente nada más una vez que planteas la psi incidente después decís tengo una reflejada tengo una transmitida y cuando querés hallar la solución final derivás todo puedo hacer todo el mismo proceso como en cuerda después de hacer esta integración pregunto no entendí la pregunta que se que si después de hacer la integración para ese incidente que que me lo dan expresado como impresión sí y puedo colocar ese dato que tengo como incidente haciendo todo igual como el mismo proceso como si es una cuerda no es una cuerda pero exacto sí también iba a preguntar porque yo estos ejercicios trabajé todo con el delta P o sea una condición de contorno la que vendría siendo que digamos que la presión por el área en la descontinuidad tenía que ser igual eso lo hice directamente con el con el delta P después si es sobre psi no es sobre delta P pero eso eso no venía de un como de igualar las fuerzas en ese o sea como que en tu clase yo he interpretado que tenías algo como que la presión 1 por el área 1 tenía que ser igual a la presión 2 por el área 2 yo como que lo resolví desde ahí con los delta P por ahí estaba no o sea eso estaba bien espero que estoy buscando la clase así nos ubicamos todos yo también quería preguntar sobre eso porque vos decís que la condición es sobre el desplazamiento y si yo derivo a ambos lados respecto de X eso tiene que funcionar o ahí me estoy perdiendo de algo estás moteado perdón pero si no me di cuenta ¿por qué decirlo de la derivada? perdóname para usar la relación que hay entre la derivada espacial del desplazamiento y la presión por ejemplo puedes derivar ambos lados pero tenés que tener cuidado después cómo asocias esa derivada con la presión porque lo que te queda con la presión está acá si quieres delta P1 por A1 es igual a delta P2 por A2 claro las condiciones de contorno son que C1 en la discontinuidad tiene que ser igual a C2 en la discontinuidad y la segunda es que gamma por P por la derivada de C1 respecto de X tiene que ser lo mismo respecto de C2 y digo si yo agarro y derivo la primera condición de contorno y uso la relación entre presión me tiene que dar lo mismo que si lo hiciera integrando con el dato de la presión o la densidad no entiendo lo que querés hacer vos querés derivar esto y hacer qué lo derivo respecto de X digamos la relación que recién había mostrado Daniela creo que la presión delta la presión claro me van a quedar unas cosas con las gamos con los peceros creo que no te escribes Franco porque no conoces a FI y te lo haces en un punto X que es el de la discontinuidad y derivas derivas una constante y es cero ¿cómo? vos querés usar la primera condición de empalme que sea de continuidad y hay derivar con respecto a X para usar la expresión pero no te sirve porque a priori no conoces a X ¿pero qué tiene? vos sabés que no conoces pero sabés que si la derivas respecto de X y lo multiplicás por gamma P te va a dar la presión pero la de empalme que se evalúa en un punto tiene razón cuando evalúes todo ya perdés la dependencia con X por eso es lo que pregunto que la función sea igual en el punto implica que la derivada espacial sea igual en ese mismo punto no cuando derivas espacialmente te quedas cero porque ya la evaluaste en el punto de X y es una constante con respecto a X eso es si evaluás y después derivás y después evaluás esta condición ya es evaluada en X en X claro por eso no podés derivar tan abiertamente eso es lo que está diciendo te tenés que tener cuidado con eso en principio no perdón quería volver a la pregunta de si estaba bien con el delta P hacer la segunda condición o sea con lo de presión en área delta P es esto delta P por A1 es igual a delta P por A2 eso es lo mismo que esto ok y después lo otro si tengo que integrar y evaluarlo con las si Daniela levantaste yo me perdí puedes subir un segundo en la hoja arriba donde están los gráficos ajá en este no 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 justo en este que tienes acá que habría que hacer o sea integrar el incidente que me dan de datos y hacer todo con eso y en en esto no sé si en ese ese crack era un caso completamente distinto así que ese es el problemita del de la propuesta bien volvamos a la guía entonces alguien tiene consultas de la guía el 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 sí hola yo yo te había hecho la consulta por el campus y al final hice no ni me gasté en buscar el error en mis cuentas hice de vuelta y me dio lo mismo que vos la condición para hay una condición que para que tengas los infinitos modos yo cuando dije infinitas soluciones pensaba en eso los infinitos modos entre k1 l1 k2 y l2 entonces vos comentaste la cuestión de bueno de que había que resolver eso pero yo lo que no entiendo es quién es la incógnita ahí porque para mí k1 k2 l1 y l2 son datos de alguna manera entonces no entendía no entendía muy bien dónde estaba la incógnita ¿por qué decís que k1 y k2 son datos? porque tengo mu1 y mu2 pero no tengo una omega me acabo de dar cuenta de que no estoy de que no estoy en un forzado ok no pregunte nada listo ya está o sea las incógnitas son los omega son los k da igual sí sí ya está me acabo de dar cuenta solo preguntando ok ¿por qué esto no tiene los k? si tiene la tensión y la densidad porque eso te da la velocidad pero no el k ah cierto aprovecho un comentario que están haciendo muy rápidamente sobre el chat y por favor hagan lo que está diciendo Sebastián suban los ejercicios y revisen que quedaron subidos porque ya nos pasó de que por algún motivo del demonio no le sube suben otra cosa no sé revisen o sea tómense el tiempo para subirlo y revisar que se subieron porque pasadas las 14.20 no se aceptan modificaciones no yo no puedo controlar 70 parciales que estén tres problemas de 70 parciales que estén todos no al lugar no puedo no me da el tiempo bien el sistema de multa parece que está enviado está como borrador si uno chequea te avisa eso sí pero por algún motivo no lo miran ah no está bien pero digo eso para quedarse un poco más un poco más tranquilo sí sí qué sé yo sí son muchos alumnos es verdad también me pasó de cursar con Moodle y chequear a ver si lo había mandado o no y bueno y lo había mandado como borrador así que le di el ok imagínense la situación que plantea Lourdes que no entregan el problema tres porque no lo subieron para nosotros eso implica parcial desaprobado porque no lo entregaron directamente y yo rendía ayer y lo que hacían era que simplemente numeráramos todas las hojas y ellos nos decían entregaste tantas hojas pero bueno es cierto éramos 10 pides no nada acá los inscriptos son 89 pero bueno entregaron el TP 76 más o menos es imposible mirar todo eso eso que está diciendo Inés Inés está bueno no salva lo otro también aclaren cuántas hojas están entregando por si hay algún problema o algo así si no está el ejercicio aunque hayan puesto en otra hoja entrego 23 va a ser difícil bien ¿tienen más dudas de la guía? hola ¿cómo estás? yo tengo una duda más teórica capaz que no me quedó todo el claro la diferencia entre velocidad de fase y velocidad de grupo cuando eran iguales cuando no eso lo preguntó también Liliana me parece en el chat y yo creo que eso sobre todo se ve hay dos ejercicios además de esos del aplauso y del eco ¿esos? porque hay poquitos ejercicios de eso creo que se reflena a esos sí, están buenos esos pero sí es un tema que lo vimos poquitito ¿no? en la práctica al menos esto no anotes por favor no, que digo que la anote esta parte sí, son como bastante conceptuales o si no puedo hacer un dibujito quizás sí, te pongo tampoco le quiero dedicar tanto tiempo a esto porque quizás tienen como preguntas de cosas más de cuentas qué sé yo pero ahora ya me olvido cuál era la guía la voy a abrir aparte porque el primero es por ejemplo el primero es aplaudir ¿no? ¿cómo es? el primero claro sí, el primero es aplaudir no, sería como a ver si me sale ah, tengo que apretar a dibujar ya voy ay, no encuentro ya voy ah, ahí está ahí lo encontré es como bueno, el 1 o el A tendría a ser como aplaudir ¿no? y ah, me compré al final la tableta gráfica Luz pero bueno la tuya está fallando así que no te quería traer más más pena y dolor bueno entonces sería como aplaudir que refleje contra una pared ¿no? y como fijarse cuánto tardó ¿no? en hacer el ida y vuelta ¿no? entonces uno sabría que la pared estaba a una distancia D y que esto tardó un delta T en ir y volver entonces bueno hasta ahora algunos que cursaron la VO1 otros que no pero ¿qué se les ocurre? ¿cómo era el enunciado lo que decía? perdón no, no te lo leo ah, bueno dice medir la velocidad del sonido del aire golpeando las manos determinado el tiempo que transcurre entre un aplauso y el eco de un reflector ubicado a una distancia conocida bueno entonces y después el enunciado general preguntaba si esta velocidad es una velocidad de fase o de grupo ¿no? sí bueno en principio uno como la calcularía si uno tiene el delta T que tardó todo sería 2L sobre delta T eso es muy de lado pero bueno ¿qué les parece? ¿esta velocidad sería de fase o de grupo? por la forma en la que está hecha quizás esto se ve más fácil al comparar con el otro ítem quizás bueno para Santi es de grupo es como que es un pulso que va y vuelve ¿no? en ese sentido es más como que estamos mirando al grupo más que a mirar a una frecuencia sola bueno por ahora hay muchos que están diciendo grupo vamos a ver en el B ¿cómo es? es un tubo ¿no? con buena luz si lo podés leer sí, claro medir la longitud ¿para qué corro esto? de un tubo que resuena a una frecuencia conocida y corregir por efectos de ¿para qué no se le dice? borde bueno entonces sabemos que mide bueno la longitud L o D o lo que sea L es fácil ah ya están respondiendo no, no estaba leyendo acá estamos mirando que haga una resonancia ¿no? tenemos una frecuencia F así que vamos a tratar de excitar que yo el primer modo el segundo modo ¿no? alguno de esos ponele que excitamos el primero empezamos con frecuencia baja vamos aumentando de a poquito hasta encontrar el primero bueno llamémosla omega así estamos con la angular perdón omega de resonancia sería ¿no? uy bueno la omega de resonancia que bueno también la llamamos omega-on ¿no? el omega-on entonces está bien si es el primer modo entonces el K del primer modo es cuando ah depende si es extremos abiertos extremos cerrados o como es ¿no? ay no estoy diciendo un poco es como que estás mirando cada frecuencia separada claro estás mirando una frecuencia a la vez entonces por eso este vendría a ser más tipo de velocidad de fase bueno estás mirando todo el paquete junto ¿no? aparte acá ya es importante distinguir que hay una única frecuencia por vez como dice Magalí no hay posibilidad de que haya un pulso un grupo una pregunta había una ecuación que te relacionaba a delta x sobre delta t con una velocidad y no me acuerdo si era la de fase o la de grupo pero yo lo hice exactamente al revés este ejercicio en este momento no recuerdo qué fórmula es a veces alguno de los chicos no sé si estaba refiriéndose a la del problema anterior creo que es lo que hizo Kande que era cuando introdujo las viajeras esa es la de fase esa es la de fase menos o más depende si es progresiva o regresiva claro por ejemplo acá supongamos que son los extremos los dos abiertos ¿no? que son abiertos abiertos entonces acá el primer modo de resonancia sería uno sobre dos L ¿no? que es cuando entraría media onda ¿no? en el tubo ¿lo estoy diciendo bien? claro ¿lo estoy diciendo bien? K es dos pi sobre lambda ¿no? te falta un dos pi ahí ah no prestas un L la longitud del tubo ah sí me falta un pi ¿no? dos pi arriba te falta ¿no? porque K es dos pi sobre lambda sí bueno y lambda vale dos L claro sí 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 ok o sea pi sobre L ¿no? es la primera la que ya le hicimos en un montón de ejercicios que era K por pi sobre L bueno estamos en el primero en el primer en el primer modo de excitación el K1 ¿no? entonces si excitamos con una frecuencia como para hacer la primera resonancia estaríamos excitando el K1 y después nosotros también sabemos que la relación entre digo como lo haríamos en un laboratorio esto ¿no? sabemos que la relación entre el omega en este caso es un forzado ¿no? y el K es la velocidad bueno cual de todas ¿no? por el por el K ¿no? en este caso sabemos cuál es el K porque estamos excitando la primera resonancia así que sería el pi sobre L ¿no? ahora sí si despejamos esto porque esto es un dato y esto es un dato ¿no? entonces podríamos decir bueno la velocidad en este caso entonces la calcularíamos como el omega que es la frecuencia que le pusimos nosotros que sabemos cuál es el pi bueno sobre L lo puedo poner acá abajo ¿no? sería todo esto que esto también lo podemos medir ¿no? esa velocidad en este caso entonces que la podemos calcular así ¿a qué correspondería? ¿a una velocidad tipo fase o tipo grupo? bueno esa es la pregunta fíjense que partió de la relación de dispersión directamente ¿no? acá está tipo la desfase bueno y eso por ejemplo bueno esa es la idea de cómo pensar esos ejercicios algún momento Inés hizo un comentario creo que en una room que traten de distinguir cuando hay para ver si hay muchas velocidades muchas frecuencias involucradas o hay una sola frecuencia involucrada si hay una sola frecuencia involucrada no hay mucha chance si hay más de una hay que pensarlo siquiera pero cuando hay una sola como son estos casos donde hay resonancias está hecho la pregunta de Teo al razonamiento me refería el hilo del razonamiento de estos ejercicios hasta ahí no sabía a qué se refería no entendía nada cuando coincide la de grupo y la de fase conceptualmente igual tenés que pensar si estás pensando pensar en un medio dispersivo para saber si estarías midiendo la de grupo o la de fase no existe el medio no dispersivo por completo en principio cualquier medio experimental va a tener algún tipo de dispersión en el caso de arriba el del aplauso si vos pudieses medir ese pulsito y te vuelve exactamente igual cuando vuelves sin deformación ni nada bueno estarías en un caso en que es no dispersivo es otra forma de ver pero bueno tendrías que poder medir eso bien bien sigamos me parece que quedaban más preguntas Luz yo te quería preguntar porque me surgió esto que era bastante importante el tema de que cuando a veces proponemos una solución me acuerdo que habías dicho que teníamos que proponer digamos la base completa o sea de seno y coseno para por ejemplo una onda progresiva ahora entiendo eso que es porque tiene que tener dos constantes es como que yo podría proponer una con una fase o sea no sé un coseno con una fase pero en las exponenciales la verdad que no logro ver dónde están esas dos constantes cuando proponemos una exponencial no veo las constantes de las que hablás o sea cuando nosotros proponíamos una onda por ejemplo algo como a por el coseno más b por un seno o si no podríamos escribirlo como a por un coseno más una fase como que despejando yo cuando propuse la base completa de seno y coseno en general como que se me anula por ejemplo el seno y me queda solo un coseno sin fase eso te va a suceder siempre y cuando pongas la discontinuidad en cero si pones la discontinuidad en L no te va a pasar ahí por ahí se te va a dar un poco mi duda iba más hacia las exponenciales como que no veo que tienes como esas dos cosas que tengo que despejar como el A y el B o el A y una fase es que no no aparecen como constantes en realidad lo que parece es que tu amplitud es una amplitud compleja entonces tenés A real y A imaginario implícito adentro de ese A que multiplica la exponencial claro y cuando despejamos despejamos solamente como la la amplitud que está que acompaña la E a ver lo que te quiero decir por las dudas que no quede claro por decirlo a ver no ve este chat ah cuando vos propones que la fir mierda cuando vos propones que la fir reflejada es A por E a la menos Y algo este A es una real más un Y A imaginario claro ahí lo veo ahí están las dos constantes esas son las dos constantes que me estás preguntando me parece sí sí tal cual claro cuando lo desarrollás es como que esas serían las dos como sí lo veo lo veo genial gracias de nada sí Daniela problema 3 que dejamos para que lo encuentro lo abro sí decime mientras era con respecto a el ítem 2 creo que era el B yo llegué a una expresión muy grande para la la amplitud de de la reflexión del gas 1 así que simplemente como que aproximé cuando me quedaba una raíz no sé si prefieres que lo muestre ahora que lo pienso puedo que quieras sí 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 estaba yo también recordando cómo era sí sí porque me quedó una expresión como muy grande y aproximé dame un segundo creo que ahí está bueno planteé las ecuaciones y las condiciones de empalme y me llega como una expresión muy grande acá para no puedo señalar para el esta amplitud de que la llame así que era la de reflexión no perdón eso era para despejar la cosa es que acá yo lo que hice fue como me daban este valor lo aproximé y así como que explico ¿por qué lo aproximaste? no no creo que eso pasó en el parcial también que el enunciado dice algo como lo pongo no no lo tengo acá son densidad claro el dato de que RO2 es mucho mayor que RO1 es para que no duden de que va a depositarse en el fondo digamos claro claro luego yo lo que hice también fue como intenté escribir la expresión la que más o menos quedaba pero no sé si era lo suficiente de dejarlo como acá arriba de que lo aproximé a cero o como pide la expresión dejarlo esta cosa horrible no está bien así correcto porque si vos ya tomás que es tan grande que lo descartás o sea tan grande pero es como que si vos tomás RO2 tan grande como para tomar el límite estás descartando tengo una pared claro estás tomando que es una pared y yo no quiero eso es más grande como para que caiga eso es lo que como si fuera el aceite y el agua de manera que si haya una interfaz bien gracias eso en las cuentas se usa porque yo tenía la misma duda porque yo no lo sé en ningún momento a que RO2 no 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 se usa se usa solo para las condiciones del problema digamos para decir que que hay una interfaz y que no están mezclados uno con el otro sino que uno CAE respecto del otro ¿a qué te referís con CAE? se deposita debajo como el aceite del agua ah que bueno es que no está volando claro que no no se mezcla con el anterior digamos bueno perdón tenía otra duda igual es cortito no terminé de entender del todo cuando o sea cuando proponemos exponenciales resolvemos todo y eso de tomar la parte real no entiendo cómo lo tendría que hacer o sea que lo escribo al final claro la idea sería que vos resolves todo tu problema planteas todas las las condiciones de empalme y vas a llegar a una ecuación final en donde te va a dar no sé a vos te dio el coeficiente de reflexión de determinada cosa ¿no? entonces tu phi reflejada es R por E a la I lo que venga ahora tu phi reflejada mejor dicho tu phi en la zona 1 si en la zona 1 va a ser la phi incidente más la reflejada bueno tienen que tomar parte real de esto para saber quién es la onda en la zona 1 entonces resuelvo todo como hiciste vos en el legaces y a lo último escribo eso y le pongo real y entre paréntesis ah listo buenísimo gracias luz una última cosa sobre este ejercicio para el inciso C que pide analizar los límites sí a mí el coeficiente de reflexión me quedó un número complejo eso también tengo que tomar la parte real o es que lo resolví mal no te debería haber quedado complejo pasa que yo tomé no en este caso ah no a salvo que estés hablando porque está el sigma en el sigma sí te queda E a la I está bien en la fase te queda claro me queda menos y lo que yo definí como sigma que le puse C no está bien en ese sentido sí queda complejo perdón sí o sea sería la parte real de eso sí es la parte real pero ojo que no es la parte real del coeficiente de reflexión es la parte real del coeficiente de reflexión por la exponencial esa es la onda completa no solo el coeficiente de reflexión aún en el caso en el que K2 tiende a K1 y gamma1 tiende a gamma2 porque en ese caso se me cancelaron o sea yo dije que K1 y K2 son K y gamma1 y gamma2 son gamma y el coeficiente de reflexión se me canceló si querés te muestro porque si no te desciérame al aire dale me quedó esto que viene de acá abajo esto te queda un valor real K1 sobre C ¿quién es C? perdóname C es E a la menos porque tengo acá atrás menos E a la 2 y K2 es una fase ok claro y si siempre tenés que tomar la parte real de la onda la onda es la amplitud más E a la E a la I K por X menos omega T o más omega T lo que corresponda tengo que decir que el coeficiente en este caso particular es la parte real de esto está mal sí está mal porque vos que lo que escribís es la onda no el coeficiente de reflexión coeficiente de reflexión es complejo y lo que te importa es quién es la onda la onda depende del tiempo y del espacio entonces tenés que tomar la parte real de toda la onda entera claro bien muchas gracias de nada bueno creo que estamos perdón habías hecho como un dibujito con rojo de cómo escribir eso de la parte real hace un ratito no sé si está seguro porque lo quería copiar para esto sí eso este garabato sí ese garabato me parecía buenísimo qué horror que copias un garabato lo que es importante es que entiendan esto uno tiene que el R es complejo y multiplica la parte exponencial que indica la dirección de la onda pero la onda es todo claro o sea tomás la parte real de toda la solución de la onda eso exacto no tiene sentido tomar parte real de una parte nada más de una sección claro igual no sé si no entendí la respuesta o yo me refería si digo bueno el coeficiente de reflexión en este caso es este y lo expreso con forma compleja también está mal porque es como que yo nunca estoy especificando eso es correcto si vos querés decir el coeficiente de reflexión tenés que decir quién es en su forma total compleja y al tomar claro la parte real sería la mitad de eso porque la otra mitad me influye en el resto de la ecuación no ahí me perdí yo no te entendí el coeficiente de reflexión es un número complejo y se informa como tal la onda cuando vos la escribís completa y querés darle su sentido físico tenés que tomarle la parte real a la onda porque justamente como esto es complejo y esto es complejo la multiplicación te da cosas reales y complejas y imaginarias puras ahí entendí perfecto gracias bueno no sé qué me cansa más de dar clase o una clase de consultas entera la de consultas cansa más además hablaste un montón Luz yo pensaba wow qué energía termina de hacer la integral de la discordia para que la mire cada uno viste la integral en todo este rato wow yo sería incapaz cada una con su bueno está subida al campus también pero bueno nada eso sí estoy de acuerdo que la virtualidad es terrible en general Luz tengo una consulta sí ese cuando planteas la ecuación de la onda reflejada ese r es el coeficiente de reflexión sí no debería ser la amplitud de incidente por ese coeficiente sí estoy tomando amplitud de incidente igual a uno perdón ah perfecto listo listo un automático en mi cerebro perdón ok ok listo listo qué pasó no sé qué fama tiene Milton de qué de qué malote cuando corrí yo tengo una estadística a lo largo de los años de los años ya ni sé cuántos años de docente llevo el peor para corregir es el ayudante de segunda para eso que incluye en estos tres cuatrimestres en tu estadística qué difícil sos de los más buenos de los estudiantes de segunda vamos pero los ayudantes de segunda son los más cercanos a ser alumnos y de alguna manera son los que más exigen en cambio cuando nos vamos envejeciendo nos empezamos a ablandar y nos empezamos a ver como hijos como hijos igual yo tengo serios problemas porque como mi hijo tiene la edad de ustedes mi hijo mayor sufro cada vez que corrijo parciales siento que son mi hijo bueno chicos nos vemos el viernes 9am estaremos el que quiere se conecta el que quiere no recuerden que si tienen problemas de conexión tienen que avisar al mail de alguno de los cuatro me hago una pregunta y